Bueno, bueno gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un directito, directito post Final Four Y evidentemente pues, post, ya algunos descartes confirmados Por lo tanto, hoy va a ser un directo muy interesante Estamos al lunes, son la 1, 1 y 10 más o menos Así que vamos a empezar con todo, muchísimas gracias ya Hemos empezado directito y ya nos han hecho follow tres personas Gracias Charlando tranquilamente, gracias Julio Salazar, gracias Aver Chabalin, muchísimas gracias También recordaros de que, bueno, pues en el último día que hicimos directo Que fue el sábado, sábado a la mañana previo a la Final Four Pues fue una locura, fue una locura porque hicimos un IRL delante del hotel De la concentración de los equipos de la Kings League Y la verdad es que, pues, fue una absoluta locura Estamos editando un poco las entrevistas para subirlas todas de manera individual Pero también subiremos a nuestro canal de YouTube Todo el IRL que hicimos Así que, será una barbaridad Tenéis que seguirnos en YouTube porque tendréis ahí Y bueno, es que, estamos como en una 9 ahora mismo Chondo y yo Fue una barbaridad Y tenemos que darle las gracias Pues, a la gente que nos ayudó A la gente que participó en el directo Muchísimos jugadores Vinieron Capi, vinieron Ruggeri Vinieron, bueno Una, una absoluta barbaridad El tema de... Voy leyendo comentarios que hay gente que está participando Está pasando, ¿qué pasa? Fenómeno, ¿cómo estás? Bienvenido al directo Ya están aquí los cracks, hombre Sí, sí Qué... Qué curado nos pegamos el sábado, ¿eh? Qué curado nos pegamos el sábado Fue una pasada ¿Qué tal, InfoKings League? ¿Cómo estás? El tema de los comandos No lo tenemos hecho aún Más que nada porque Aquí abajo, justo aquí abajo Tenéis las redes Pero lo tenemos que hacer Lo tenemos que hacer No os preocupéis que lo haremos Lo haremos Ay, madre mía Estoy pensando En que quizás se viene José Luis Quizás se viene José Luis Que nos estuvo acompañando Nos estuvo acompañando Pues toda la jornada en Madrid Vino con nosotros Al Civitas Metropolitano En la previa del Civitas Y en el post También estuvo con nosotros En la discoteca Flixi estuvo también pues Eh... Bueno, pues comiendo y todo Joel Karp Muchísimas gracias por el follow Fenómeno, gracias Bienvenido a A Kings News Bienvenido a A Kings News Y quizás para la recapitulación Un poco de lo que fue Toda la Toda la La jornada Que hubieron muchísimas cosas Que comentar Y para que no se me pase nada Quizás lo invitamos Te anuncio ya Última Hora oficial Coquita ha sido intercambiado Por plugins Cada uno vuelve a su sitio Del primer split Ojo Info Kings League Porque Esto ya lo comentaremos En la segunda parte Pero Te quiero Decir una cosa Me parece muy curioso Porque Si te estás fijando Hay muchos jugadores Tops De algunos equipos Como ya se ha Bueno Ya se ha confirmado Os digo aquí Que por si no lo sabéis Ya se ha confirmado De que Joan Pock Por ejemplo Es un jugador Que no va A seguir En Saiyans Pues jugadores muy tops Por los que se hicieron Intercambios muy tops No seguirán en el equipo En el que están ahora Sino que cabe la posibilidad Atención a esto Cabe la posibilidad En el caso de Joan Pock No lo sabemos al 100% De que vuelvan A sus equipos originales De que vuelvan A sus equipos originales Yo estoy convencido Por ejemplo De que jugadores como Ruggeri Que no han sido Que no han sido Seleccionados por Porcinos Etcétera Volverán a sus equipos Del primer split Más que nada Porque En el caso De Coquita y Plubbins Que se ha visto Perfectamente De que Han jugado muy bien Este segundo split Pues quizás Vuelven A lo que fue Su primera casa Y a los La razón por la que Los seleccionaron Bueno es como un poco Te voy a decir Un poco como su casa ¿No? Me parece bien Me parece bastante Bastante Correcto Y veremos A muchos jugadores Que volverán A sus equipos Del primer split Os lo aviso ya Os lo aviso ya Y bueno repito Luego Luego los veremos ¿Vale? Luego los veremos Porque es una absoluta Está siendo una Una barbaridad El tema de De los descartes Yo hay muchos de ellos Que me los esperaba Y Y bueno No Para mi no es Ninguna Ninguna sorpresa Estoy hablando con José Luis Para que se venga Y hacemos un poco El recap El resumen De la Final Four Y os voy a ir poniendo Por aquí Alguna que otra imagen Porque evidentemente No podemos empezar El directo de hoy Sin antes Felicitar A los Campeones De la Kings League Los señores XBoyer Por si alguien No se había enterado Un fuerte aplauso A los señores XBoyer Porque vaya Final Four Que se cascaron El señor Beger El señor Capi El señor Roger Carbot El señor Belillas Bueno los podría decir A todos Pero para mi Estos cuatro Evidentemente son Los cuatro más destacados El capitán Capi El señor Bicampeón Ya primer bicampeón De la historia De la Kings League El señor Pablo Beger Roger Carbot Campeón Y no solamente campeón Sino que Simio MVP Y máximo goleador De la Final Four O sea Que Roger Carbot Que madre O sea Por todos lados Le han caído el tío O sea Un fenómeno La verdad Un fenómeno Y Belillas Que fue Importantísimo En todos los aspectos Tanto en defensa Como en ataque Dando experiencia Dando Bueno Robando balones El trabajo De Pablo Belillas Ay de Pablo Belillas De Belillas Perdona Fue una absoluta Locura Fue una absoluta Locura Vamos a ver Si podemos Invitar aquí Al señor Amigo nuestro José Luis Que repito Nos estuvo acompañando Todo el día Nos estuvo acompañando A ver Voy a poner aquí Su Discord No estaba escribiendo Ya está enviada Ojo que hemos tenido Un par de follows Millones de gracias Al Al Pujarra Libre Grande Muchísimas gracias Por ese follow Bienvenido A Kings News Y Hybrid 1427 Bienvenido A la familia También Bienvenido A Kings News La verdad es que Estamos muy orgullosos De lo que hicimos El sábado Para la gente Que no Estuvo Al día O que no se enteró Hicimos un IRL Delante del hotel Delante del hotel De concentración De la Kings Y de la Queens Y fue una Absoluta barbaridad Bueno no De la Kings Pero fue una Absoluta barbaridad Buenas Que pasa Jacocevic Que pasa Buenas Fenómeno Y vinieron Bueno Vinieron jugadores Vino Capi Vino Ruggeri Vino Prácticamente Todo el equipo Del barrio Vino Torrenbó Vino Gilles Vino Arche Vino Paufer Vino Sergi Aguilar Colega mío Se pasó ¿Quién más se pasó? Se pasó Fran Hernández Se pasó El entrenador De Pío Femenino Que acabaron También coronándose Por cierto Un aplauso también A Pío Femenino Por ganar La Queens League La verdad Jacobo el Deportinos Qué grande Qué grande Qué grande Cómo estás Fenómeno ¿Quién más se pasó? Se pasó Ostras Bueno es que Muchísima gente La verdad De la Queens League De la Queens League Tuvimos a ¿A quién ¿A quién tuvimos De la Queens League? Estoy mirando Tuvimos a A ver Estoy mirando Que por cierto Por cierto Ganó Pío Tendréis la Nuestra pequeña entrevista Con el entrenador De Pío Femenino ¿Vale? Oye ese chico tan guapo ¿Qué pasa Jack? Lord Jack Fenómeno También estuvo Lord Jack Con nosotros En el estadio Del Civitas Y fue una Una barbaridad Os voy a ir poniendo Imágenes ¿Vale? Porque tenemos aquí La imagen De los campeones De la Kings League Los señores hermanos Booyer Que por cierto Ahí ya existe Un clip Del hermano Booyer Mayor ¿Vale? Que en su caso Prometió De que en caso De ganar La Kings League Se haría Un tatuaje Con el escudo De X Booyer En la nalga Del culo O sea Es bastante increíble ¿Vale? Ya sabéis que Les encanta Hacer estas cosas A los hermanos Booyer ¿Vale? Les encanta Y os voy a poner El clip Para los que no Ya se hayáis Enterado ¿Vale? Es A ver ¿Cómo os lo voy a decir? Es muy de los hermanos Booyer Esto Es muy de los hermanos Booyer Es muy de los hermanos Booyer Os lo voy a poner Por aquí ¿Vale? Ahí lo tenéis El clip En el que Hay Promesas Que combinan Los precios Si ganan Ah Esa es la promesa Que hizo Booyer Mirar Que dijo Lo siguiente A ver si se escucha bien Vale Si gano Las dos O una de las dos Da igual Me tatuaje Equipo y el team En el culo Y lo grabo Para que todo el mundo Lo vea Ya lo tenemos Estoy esperando A ver Cuando se lo va a hacer Estoy esperando A ver Cuando se lo va a hacer Porque evidentemente Lo ha prometido Delante de cámaras Está en la cuenta oficial De la Kings League Este clip Lo han colgado Que esto no caiga En el olvido Y nosotros Nosotros En Kings News Tuvimos Una charla Con Capi Que la resubiremos Toda la charla Toda la entrevista Con Capi Campeón y capitán De los X Buyer El cual Prometió Atención Prometió Delante de todos vosotros Lo voy a decir Es una primicia Esto Por si no Habíais estado En el directo Nuestro que hicimos Del IRL Que si ganaba La Kings League Si ganaba La Final Four Se iba a teñir El pelo Mitad Azul Mitad Amarillo Esto es una cosa Que solamente Sabéis vosotros Está en nuestro directo Toda la gente Que ha visto nuestro directo Lo puede ver Vamos a intentar Hacer el clip viral Con todos vosotros Brian Que pasa fenómeno Gracias por Gracias por el follow Bienvenido a la familia Lo que decía X Buyer prometió Teñirse La mitad del pelo azul La mitad del pelo amarillo Y con esto Podemos confirmar Haremos un clip Y os pediremos Por favor A todos Que vayáis A nuestro TikTok A nuestro Twitter Y a nuestro Instagram Colgaremos por ahí Nuestro clip Vamos a intentar Que se haga Lo más viral posible Y que les llegue A los presidentes A los hermanos Buyer Para que hablen Con Capi Y que se lo tenga que hacer Porque evidentemente Capi Es un clip Que se ha quedado por ahí Es un clip Que quizás No le hace mucho caso Si llega a los hermanos Buyer Los hermanos Buyer Van a intentar forzar A que se lo haga Y sería una barbaridad Dicen Voy a leer comentarios Hay que ver Ese tatuaje Yo tengo muchísimas ganas De ver el tatuaje La verdad Yo tengo muchísimas ganas De hecho Adri Contreras No sé si fue Adri Contreras O Creo que fue Ubón Creo que fue Ubón Que se tatuó En la pierna El escudo Del barrio Cuando ganó La final For el split pasado Así que también Veremos otro Otro tatuaje De X Buyer Ahí no se verá O hará Calvos De ahora en adelante Hombre No me extrañaría Que hiciese Calvos La verdad No me extrañaría No me extrañaría Vale Eh Coquita y Plubins Confirmados Si Coquita y Plubins Están confirmados Luego cuando hagamos Los descartes Lo acabaremos De comentar Todo Vale Y si os parece Tenemos por aquí A ver A ver A ver Está mi Está mi amigo Voy Te llamo Vamos a llamarlo Vamos a llamarlo Y cuando lo tenga Pongo su camarita Porque ¿Qué pasa fenómeno? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Vale, espera, eh Vale, espera Que te tengo que poner Un momento Vale A ver Habla ahora un momento Ahora me escuchas ¿Qué pasa? Ahora sí Vamos Voy a hacer una cosa Voy a poner tu camarita Por el directo ¿Vale? Vale Y empezamos con todo Que madre mía, tío Madre mía Yo la verdad es que Estoy un poco ¿Cómo te lo voy a decir? ¿Sabes cuando Sales de fiesta Y Como la del sábado Y la resaca Pero es que la resaca Es mala ¿Sabes? En plan Que te has sentado mal Pues yo estoy Bastante tocado La verdad Estoy Estoy bastante tocado Yo me he dado cuenta Que ya no soy el joven De ahora Y pesa Pesa O sea Yo ayer dormí 12 horas Pesa bastante Pesa bastante Pesa bastante Vale Señor Te voy a poner Por aquí la camarita Que cuando estoy Con Chondo Lo tengo de una manera Y cuando estoy Con otra gente La tengo que cambiar Vale Vale Claro No crean Que le están poniendo Los cuernos a Chondo No 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 Solo faltaría Solo faltaría No 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 Solo faltaría No Si de hecho Él es especial Él es especial De hecho Chondo Es una pena que no pueda venir Porque me gustaría recopilar Con él también Lo que fue La jornada Que fue una locura Tío O sea Fue una barbaridad Yo es que Aún no me lo creo Aún estoy en Como que no soy consciente De lo que De lo que ha pasado ¿Sabes qué pasa? Saluda ya sales en cámara ¿Qué tal fenómeno? Vale DJ Tasty Gracias por el follow Muchísimas gracias Muchísimas gracias Tic tac Tic tac Y han habido cositas Es que Tengo ganas De recopilar El tema De la Final Four Pues que tengo ganas De pasar ya A los descartes también Así que si quieres Hacemos un Recapitulatorio Así rápido ¿Vale? Vale Vale Porque es que Aparte de felicitar Que ya hemos Felicitado a Pío Y a Y a los hermanos Buyer Por Por ganar También tenemos Que felicitar A nuestro gran amigo Sergi Aguilar Por ser nominado El mejor portero De toda la Final Four Ya, ya, ya Es que Yo Yo lo estaba pensando O sea Yo sé que al rato Hablaremos de este tema Pero el tema porteros Es que Todos son muy tops La gran mayoría Y es también muy difícil Que sean descartes Entonces La tienen muy reñido Todos Y realmente En eso Lo notas mucho Y ser el mejor En esta En este segundo split La verdad es que Iba a ser muy complicado Porque todos tienen El listón muy alto La verdad es que Todos tienen el listón muy alto Y superarse entre ellos Es muy difícil Y eso te habla De una competitividad Que hay en la Kings League Hombre O sea Teniendo en cuenta Yo por ejemplo Ahora os pondré Una imagen ¿Vale gente? Porque A mí me Me sorprendió mucho Cuando la Kings League Puso El 7 ideal Y vi a una figura Que no me esperaba Simplemente O sea Os lo voy a poner ahora ¿Vale? Pero Es la figura De Serge Aguilar Evidentemente Si que es verdad Que Capi Es el capitán De los Buyer Que al final Acaban ganando La Kings League Mira Os lo voy a poner Por aquí Este es el 7 ideal Oficial De la Kings League ¿Vale? Podéis ver Quien están por aquí Como no podía Faltar de otra manera Roger Carbó O sea Roger Carbó Si no estaba Roger Carbó Es para coger Y pegar Montirón En la frente Porque Hombre Porque ganó Pichichi Después de Pichichi Ganó El simio MVP Y Y fue el jugador Más destacado Luego está Torrembo Que Torrembo A pesar de ser suplente Y jugar pocos minutos En las semis Para mí fue Imprescindible Correcto Fue diferencial Torrembo Luego está también Hernández Que Te voy a comentar Una cosa de este jugador Quizás no fue muy destacado En cuanto a En cuanto a De manera goleadora Porque Carbó Acabó siendo goleador O sea La cantidad de balones Que robó Este señor Presión alta El esfuerzo ¿No? El esfuerzo De ir arriba abajo Claro Claro Es que al final de cuentas Aquí hay que entender Que a diferencia De un fútbol once Aquí el chiste es Quien tiene más la posición del balón Y como puedes atacar Y como puedes contrarrestar ¿No? Y el tema de recuperación de balones O sea Obviamente Te puedes echar a goles Y puedes tirar de media distancia Pero también En la parte de recuperación De físico y tal Me imagino Que en este caso Es eso ¿No? Que es una persona muy sacrificada ¿No? Sí, sí O sea Yo creo que su trabajo Se ha valorado Poco O se ha hablado poco Porque Cada vez que Que el barrio Tenía la posición Intentaba hacer sus jugaditas Con Paufer Con Arche Este jugador presionaba muy alto Obligaba a que lanzasen balones A que no pudiesen Crear juego Por cierto Alboroto Gracias por el follow Y Sergio Gracias por el follow Muchísimas gracias Y bienvenidos a A Kings News Fenómenos Hombre Mira quién está por aquí David Ibañez ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? David Estoy muy contento Porque Te pude ver Disfrutar en muchos momentos De esta Final Four Pero Tengo una pena Terrible De que no hayas conseguido Tus objetivos Evidentemente José Tú tienes que estar Súper contento Porque ganaste tú La Queens Pero me sabes Súper mal Por David Evidentemente Dice No me hagas llorar De nuevo Bueno 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 Yo creo que Al final Bueno Paufer No sé También estuvo ahí Casi O sea Que si también Lo hubiera ganado Paufer También me hubiera sentido Feliz Básicamente Por su Por su Como se llama Por su camino Pero no Claro Es que A ver A diferencia de la Queens Que se le notó Yo lo decía Son equipos Que realmente Se van conociendo Y que El nivel competitivo Que tenían todas Súper altísimo Pero Ya en la Queens Era la segunda vez Ya todos se conocen mejor Ya saben quién juega mejor Ya saben por dónde es la pisada para otro Cuál es el fallo de uno Quién tira mejor Entonces claro Esto yo creo que lo vamos a notar En la En la Segunda split De la Queens Y siento que habrá Más rivalidad Porque habrá más Como más encuentros Los cambios Porque ahora te vas a Me imagino que Puede que En algún momento Vas a tener que enfrentar Amigas Porque seguramente Habrá pactos Porque habrá intercambios Y todo Este Pero yo creo que es eso ¿No? Y al final En la Queens En la Queens Perdón Se ve eso ¿No? Se ve que Todos son amigos Y se llevan muy bien Pero también son rivales Y Y lo llevan muy bien Con competitividad Todos Y la verdad es que Bueno Mínimo Me lo hicieron ver El sábado Que los conocimos A casi todos Que te olvidaste De los hermanos Petro Z Es verdad Es verdad También los entrevistamos Es verdad Bueno Y a Y a Nabil también Y a Nabil también Difícil Difícil saber Quién era quién Porque con el gorrito Estaban idénticos Estaban idénticos Sí, sí, sí Esa la verdad No, pero es una pasada Y la verdad es que Bueno Yo creo que Los Bulls son Son merecidos campeones Y Y obviamente Normal que esté Alguien como Carbo Que es el goleador Y Sí, sí Y Un excelente final Vale Lo que iba a decir Es que justamente La figura que me sorprende Porque está ahí Paufer Está por ahí Roger Carbo Está Nico Pareja Pero lo que me sorprende más Es que esté Capi O sea No porque No porque No se lo merece Porque Capi evidentemente Hizo un partidazo espectacular O sea Hizo una cantidad De paradones Bueno En los penaltis shot out Yo creo que en los penaltis shot out Fue más de mérito De que jugadores del barrio Directamente lanzaron el shot out Fuera Que no que Capi se los paró Porque Capi Yo creo Quiero recordar Que solamente paró Un penaltis shot out O cero En cambio En cambio Sergi Aguilar Literalmente Paró Casi todos los penaltis shot out De los X Buyer Que fallaron O sea No fue No fue que los jugadores de X Buyer Fallaron Sino que Sergi Aguilar se los paró ¿Sabes? Ya Ya Bueno A ver También mala suerte De los del barrio Que no No dieron a portería Claro Claro Pero Es que Capi Realmente hizo Para mí Tanto una muy buena semifinal Como una buena final Con aniquiladores Con aniquiladores Y la verdad es que Con el barrio Es normal Porque al final Te acuerdas Como en todos En todos los deportes Siempre te acuerdas De las finales ¿No? Por eso siempre dicen Que el segundo sitio Ya nadie se acuerda Pero Te acuerdas siempre De las finales Y en el momento Que estuviste Y yo creo que Capi Estuvo en esos momentos Y se demostró Sí, sí Además Capitán Capitán O sea El jugador Literalmente más joven De la Kings League Porque Nos confirma Cuando vino a nuestra entrevista Que es el jugador Más joven De la Kings League Empatado con Si no me equivoco Creo que sí Creo que es el jugador Más joven Y después está Marzo Roche Y es capitán Ya del campeón O sea Este jugador Buah Tiene mucho que dar Tiene muchísimo que dar Y va a estar Bastantes Bastantes temporadas En la Kings League A mí me da La sensación Y Europa Buenas Termis Y compañía ¿Cómo va todo? ¿Ya se sabe Con los descartes? Sí Confirmados Ya hay algunos Luego los comentaremos Última hora Se ha confirmado Coquita Y ¿No? Coquita Y Plugins Correcto Correcto Por lo que Dos jugadores Importantes En sus respectivos Equipos Pero ya se está Hablando De trueques En bastantes casos Yo ya tengo En mi cabeza Algunos que creo Que van a suceder Y luego Ya los Hablaremos Y algunos Y algunos Huelen Hay algunos Que dices tú Tío Canta bastante Claro Es que Hay alguno Que huele Bastante Huele bastante Por cierto Gracias DDCQ12 Por el follow Gracias Yotamanda Gracias Jimmy Bond Me encanta Porque desde que Hicimos el directo En el IRL Delante del hotel Kings News Está creciendo Tío Está al alza Está mejor que nunca Básicamente Claro Claro Nos faltaba ese paso Y el hecho de que no nos dieran La acreditación Que todos los medios Universo Caverna El trono Fliparon Porque tenemos muy buena Relación con todos Fliparon Y nos decían El presidente Por ejemplo También nos dijo Pero como no estáis Acreditados Como no estáis Acreditados Y Y el hecho de no estarlo Yo creo que ha sido Nuestro punto diferencial Y ha sido lo que Nos ha dado Ese aire fresco Que no teníamos Y La verdad es que Fue una locura Tío Yo creo que Yo creo que A pesar de De todo El que hayamos tenido La Descansado De cierta manera Porque estábamos frescos Como nuevos Éramos el único Medio que estaba ahí Por la mañana Que también tuvimos La suerte Que supimos donde estaban Que Fueron acometidos Y se acercaron Con nosotros Y tal Y la verdad es que Hablando con Con gente De todos los equipos Porque al final de cuentas Se habló con gente De aniquiladores Se habló con gente Del barrio Se habló con gente De los bullers Se habló con gente De Con En el caso de las chicas Con las de las troncas En el caso de Pío Solo pudimos Solo pudimos Hablar con El team manager Que es Que es el Josep Sí 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 Y Y Y luego Arregañadas Arregañadas Tanto tuyas Como de De Chondo Que yo estoy hablando Con Nuria La portera Atrás de cámara Pero Pero Estábamos Chondo y yo Delante de la cámara Así hablando En plan comentando Y estaba José Luis Detrás de cámara Hablando con la portera De Pío Y en plan Y la portera de Pío No sé Que O sea Ahora mismo No me acuerdo Que dijo Porque evidentemente Yo no estaba pendiente De vuestra conversación Estaba en el directo Pero Hubo un momento Algo que dijiste Sobre Pío Y ella como que Medio se molestó Porque era como O sea Teo no me descanses ¿Sabes? Sí Sí Y ahí fue cuando Yo la pude La terminé reconociendo Porque al principio Te cuesta ¿No? Porque no es lo mismo Cuando las ves uniformadas O que traen algo Y te dirás Y al final Ya estuvimos hablando Y obviamente Te voy a ser sincero Y la verdad es que Su plática Fue muy amena Y yo creo que Se puede comentar tranquilamente Pero Dentro de su plática Estaba muy tranquila Muy serena Sabía por donde iba a tirar Gemita Se la había estudiado La verdad es que Se había estudiado Por donde iban los tiros Pero que estaban Muy tranquilas Y la notaba Y luego se lo dije Cuando la felicité Que la verdad es que Yo creo que El ser el caballo Yo le decía Es que ustedes No las dan por favoritas Dan por favoritas A trocos O a porcinas Y le dije Que vayan como El caballo negro ¿No? Atrás Ahí escondiditos Les viene muy bien Porque luego Van a dar la sorpresa Y efectivamente Me lo reconoció Y cuando Obviamente cuando La felicito ¿No? Y la verdad es que La verdad es que Muy bien ¿No? Y obviamente Eso se agradece ¿No? Se agradece bastante Un montón Un montón Un montón Y la Y obviamente Sí La verdad es que En ese sentido Me daban Por eso me daba Tranquilidad Por eso cuando las vi jugar Como jugaron Me sentía muy Muy tranquilo Porque mínimo Por parte De Nuria Me daba una tranquilidad Muy grande De que Pillo Estaba concentrado Y metido en el partido Sí, sí Es que fue Fue un partidazo La portera estuvo Muy bien Pero bueno Ya Es un partido Que luego Luego yo quiero decir Un poco mi opinión Desde el punto de vista Un poco más Externo Pero hablando Sobre esto A lo que voy Y te quería preguntar En cambio A los chicos ¿Tú cómo lo notaste Sinceramente A todos Que hablaste con la gente Del barrio De aniquiladores Y gente En este caso Al Capi O sea A lo que yo te he contado De cómo yo sentía A la chica ¿Cómo tú lo sentías Realmente a ellos? ¿Realmente tú los veías Tranquilos O los veías nerviosos? Yo Hay algunos jugadores Que no sabían Lo que era jugar Una Final Four De los hermanos ZZ Si no me fallo la memoria Creo que Guille ¿No? El que jugó El que jugó No El que jugó Con aniquiladores Este sí que sabía Lo que es Y algunos jugadores Con los que hablábamos Ya sabían Lo que era Esa presión Y se les notaba Nerviosos Alguno Alguno se les notaba Nervioso Alguno se les notaba Como Uff Ya sé lo que es Una Final Four Ya sé lo que es El ruido Aunque no haya estado En el terreno de juego He podido estar En las gradas Por ejemplo Me acuerdo De que mi Mi compañero Chondo Pudo estar Con Con algún jugador Pudo estar Con Creo que fue Con Paufer o así Bueno En el Camp Nou Y Y claro Ya saben lo que es Esa tensión Ya saben lo que es Que de repente Te griten 70.000 50.000 90.000 Personas ¿Sabes? En cambio Las chicas de la Queen Yo creo que No No sabían Lo que es Vivirlo Y quizás No estaban tan nerviosos Porque no se imaginaban Que fuese Tap para tanto En cambio Los de la King Yo creo que sí Que se lo imaginaban Y por eso Estaban un poco Más nerviosos Pero bueno No sé tú también Cómo los viste Yo en algunos jugadores Los vi muy nerviosos Sí Yo igual Yo es que Lo comentaba Yo que al final De las chicas Los chicos Se veían nerviosos Se veían expectantes Muchos se veían campeones Muchos se veían campeones Muchos Pero cuando juegas una final Tienes que estar concentrado Tienes que estar tranquilo Y yo los veía muy nerviosos No paraban Estaban haciendo cosas Se movían Se iban Jiji, jaja Y a veces A veces viene bien Estar metido En tu juego En lo que se juega uno Lo que tal Y hacer a un lado Las distracciones Y estar concentrado Y decir Mira esto es lo que me toca Porque si uno Se pone a divagar Luego está perdido En el campo Y yo creo que Por eso Algunos pecaron de eso Y los más veteranos Se les notaba más tranquilo O sea Con todos los petos Y no iba a jugar El de Aniquiladores Este Fran Fran Hernández Y se notaba súper tranquilo Y no porque no fuera a jugar Yo seguro Por dentro estaba nervioso Por sus compañeros Claro Pero ya la veteranía Que él tiene Te da una tranquilidad Esto se hace Hay que ir tranquilidad Y lo veías súper chill Y en cambio Otras personas Los veías un poquito ahí Como que no sabían Dónde estaban De hecho Una de las imágenes más Bueno uno de los vídeos Más bonitos para mí Fue el momento En el que Fran Hernández Bueno Aniquiladores Queda eliminado En los penaltis Shoutout Y Fran Hernández Pone evidentemente Está triste Poner una cara de Nos han eliminado Y lo primero que hace es Ir a abrazar A sus compañeros Que los acababan de eliminar O sea Un verdadero capitán Fran Hernández Demostrando que Ella ha estado En este En este escaparate Y perdió Fran Hernández Perdió la final O sea Que es aún más duro ¿Sabes? Porque Nada Te falta un paso Si estás en la semifinal Bueno te quedan dos ¿No? Ganar la semifinal Y la final Pues que estás en la final La tienes ahí a tocar Pues Fran Hernández Ejerciendo de capitán Me gusta el comentario Que ha puesto Están pasando Que por cierto Si vais comentando Si os vemos un poco más tarde Lo siento Que también vamos Vamos comentando Dice una pregunta Y perdón que cambie de tema Pero es que la liga Que la liga no tenga A la venta en la tienda La camiseta de X Buyer Campeones O sea Que tenga la de X Buyer Y no la de Pío Es un poco raro ¿No? Ibañez le contestó Pues mira Dice que es por un tema De Adidas y Osho Sí Sí, sí Yo creo que ese es un tema Ese es el tema Porque Osho Yo no sé cómo funciona El tema de las camisetas de Osho Pero yo entiendo De que tendrán mejor O más facilidades Con Adidas ¿Qué más? Sigo leyendo ¿La caverna no estuvo acreditado? Sí La caverna sí Por eso digo que Muchos medios Que sí que estuvieron Nosotros no estuvimos Y fliparon Dijeron Pero cómo no Pero cómo no estáis acreditados Es que no entiendo nada No entiendo cómo Kings News No está acreditado Pero bueno Ya explicamos la historia La historia Fue más problema nuestro Que problema De Cosmos Y de la Kings League Pero bueno ¿Daban favoritas a troncas? Primera noticia Primera noticia Bueno Bueno A ver Hubo presidentes Que sí lo dijeron Que troncas O sea Hay que ver la rueda de prensa Como bien lo dice Ibañez más abajo Y que Pío Era el equipo tapado Es que Yo lo sigo pensando Que Pío O sea Creo que hay una recuperación No me acuerdo Que la hizo De TikTok Y es que Nadie menciona Pío Solo Juan Obviamente Por la cercanía Esta Aniquilapío Que bautizaron El Aniquilapío Y River Porque es River Porque es su equipo Pero fuera de ellos dos Ah bueno Y el Kun Si los daba Creo que el Kun También dijo Pío Gracias Alombar Por el follow Gracias Rafa Cres 11.000 millones De gracias Que por cierto Me ha gustado mucho El comentario De Ana Crespo Que dice Yo me comí el sol Desde las 4 Hasta las 6.45 Si te digo yo Que Tuve En el En la segunda parte Del Aniquiladores Barrio Y en casi Todo el partido De X Buller Porcinos Me tuve que levantar De mi asiento Y me tuve que meter Sabes que El Civitas Tiene como un Irrellano muy grande De donde estaban Las zonas de Bueno pues de Bebida De comida Y luego Había la La zona pues de Pues de asientos Me tuve que poner Resguardado En la zona Elisa Y si te digo que éramos Más gente casi que estaba de pie En la zona de la sombra Que la gente que estaba sentada Hasta El primer partido de la Queens No me pude sentar Porque es que estaba Me estaba muriendo O sea me estaba muriendo Te lo juro que A mi compañero Chondo le digo Chondo Si tu te quieres quedar Quédate Pero yo me voy a levantar Y me voy a ir Porque es que Me va a dar una insolación No puedo más Me dejé la gorra Por cierto en Barcelona Fue una cagada Pero bueno es que da igual O sea Por cierto Sabes El abanico ese Sabes el abanico ese Me lo puse como Como una visera Da igual Es que Me iba a dar un sofoco tío No podía Y le dije Es que me voy a Me voy Es que me va a dar Me voy a morir Y me tuve que ir O sea me tuve que ir Y los partidos De las semifinales De la Kings Los tuve que ver Desde arriba Porque es que No podía No podía Por cierto David Yo hay una cosa A ver si me la puedes contestar Que ya que estás en el directo Aprovecho para preguntártelo ¿Por qué? En el Uno contra uno De la final De la Queens League Me gustaría que Que fueras sincero Si lo sabes ¿Vale? ¿Por qué decidís jugar Con Antonella? No por nada Porque Antonella Para mi fue Una O sea jugó muy bien Una jugadora Muy fuerte Con un porcentaje físico Increíble Defensivamente muy buena Pero teniendo A jugadoras Para mi Que definen mejor Como por ejemplo Yolanda Bonin ¿Por qué decidís jugar Con Antonella? No lo entendí No lo entendí Pero para nada Porque dije Antonella Yolanda Bonin A priori Estaba bien A priori O no sé O con Es que Con Cristina Campos No sé Con Con alguna otra jugadora Porque los disparos Que hizo Creo que no hubo Ni un disparo De Antonella Que fuera entre los tres palos Yo Creo que Desde mi punto de vista Evidentemente Como espectador No lo entendí Y creo que no No fue una buena decisión Pero evidentemente Vosotros tendréis Vuestras razones ¿Cómo lo viste tú? José Luis ¿Cómo? El uno contra uno Que jugase Antonella No sé Bueno Es que Yo no lo entendí Bueno Yo creo que al final El tema de 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 lo de Antonella Es que Tenía que hacerse Porque es que No estaba funcionando nada ¿Sabes? Es que al final Necesitas Cuando algo no te funciona Hay que mover el avispero Y Y al final Tú sabes que Bueno Que tienes Una Una Y te funcionó Pero Sí que es verdad Que Que bueno Que 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 se tenía que Que hacer Y al final Fue lo que pasó Sí, sí, sí Al final Fue lo que Tuve que ser Por cierto Te quiero Comentar Hay una preguntita Gracias Comdric Por el Por el follow Bienvenido a A Kings News Jimmy Pregunta ¿Qué piensas Del premio Visa MVP Que se le dio a Mar Y que luego Se lo quitan? Bueno A ver Yo personalmente Bueno Si se lo dieron Y que se lo quiten A ver Personalmente Es raro Es raro Porque si ya te Ya te lo nombren Ya te lo dicen Y que hagan como un Te lo recogan Es rarísimo Es rarísimo Es un poco raro Sí, sí, sí Pero bueno A lo mejor Están ya tan enojados De que como Mar Siempre gana los MVP Pues era bueno Pero no se trata de eso ¿Sabes? No, se trata de eso Claro Se trata de que Se lo ganó Luego encima Es campeón Y en este caso Y está feo Está feo Porque si ya se lo dijiste Es que Es como si Con todos los respetos Y lo ponemos A algo más mundial Viene Cristiano Ronaldo Messi Y le dicen a Messi Oye El balón de Olo Te lo quito Sí, sí, sí O sea Te lo doy Te lo doy Sale tu nombre Pero te lo quito Porque es para Ronaldo Claro De hecho Yo hay muchas veces Estoy convencido De que Han habido errores De este estilo Por ejemplo Yo que soy muy de NBA Yo por ejemplo La primera final Que gana Golden State War Bueno No sé si alguien de aquí Del chat Es fan de la NBA Pero bueno Los Warriors Con Stephen Curry Ganan Su primer anillo Lo ganan Contra Contra los Cavaliers De Lebron Y En cuanto a números En cuanto a Todos los partidos En global El que es el MVP Es Stephen Curry ¿Vale? ¿Qué pasa? Se lo dan a Andre Iguodala Porque Andre Iguodala Es quien defiende A Lebron James Y frena A Lebron James Y se lo dan a él Un poco como Recompensación también Porque ganan Gracias a Iguodala ¿No? Te contesta David Váñez Que es más por el físico Y la resistencia Boni no podía Golpear Y no jugó al 100 Vale, vale, vale No, a mí me sorprendió Porque Aparte Antonella es una jugadora Que Claro, yo es que no No las conozco Es que a Antonella Le pega muy bien Le pega fuerte El problema es que Yo lo que noté Y también lo noté Con los chicos A ver, dime Es que Es que el campo De cierta manera Como que se Claro Están tan acostumbrados A sentirse en un espacio Tan cerrado Que como que Pero aquí al tener Campo abierto Por atrás No lo calculas De la misma manera O sea, le pasó a Mar Mar acostumbrada A tirar en el uno contra uno Y siempre Pues metía gol No metió ni uno En uno contra uno Claro No metió ni uno Claro Ni uno Y claro Y tú lo notas Y era como Es extraño Pero porque se acostumbran A usar las distancias De elevación Entonces más o menos Ahí lo es Pero en este caso Siento que Veían como que El campo muy grande Y lo que sí no sé Es que creo que Era un poquito más grande Que el Cupra Porque no sé si eran Realmente las mismas medidas Eso es lo que No me acuerdo Pues no lo sé No lo sé Creo que era un poquito Nada más un poquito más grande Pero no mucho creo Este Y también eso Claro Y bien lo que dice Ibañez No se pudieron entrenar A lo mejor nunca Entrenaron ahí Y nunca dieron Y es acostumbrarte Es acostumbrarte Al pegarle de lejos En ese campo Porque no es lo mismo Siempre por eso Siempre decimos El efecto El efecto casa Y el efecto visita Cuando visitas un partido Y cuando estás de local Totalmente Al final yo creo Que eso es lo que les pasó Y les Y les pagó facturas No la cambiaron Porque a lo mejor Pensaron que no tenían Otra buena arma Y que Era lo mejor Porque era la única Que tenía potencia Y con perdón Y en algunas Las pudo colocar Marc por ejemplo Las mandaba muy arriba A veces Es que El gol que El gol que marca Creo Si no me falla La memoria Creo que acaban Con el uno contra uno Acaban uno a cero A favor de Pío El gol que mete Es un pedazo de gol Es un pedazo de gol Pero es que evidentemente Armengol Intenta saltar Y es muy bajita No llega No llega Claro A eso refiero Sí, tiene mucha resistencia Y tiene mucho físico Pero No sé Quizás Claro Porque esperaban Que metiera más goles Se fiaron más de eso Más que Como porteras Sino más para defender Pero bueno A veces esto te paga facturas Sí, sí, sí Evidentemente Es a partido único Y el uno contra uno A saber lo que pasa Eddie Cruz Dice que Lamentable la organización Respecto al tema Del MVP A mí me sorprende A mí me sorprende Lo que decía O sea Para mucha gente Stephen Curry Era el MVP Y De hecho André Guadala Hoy día dice El MVP Se lo tendrían que Haber dado A Stephen Curry Pero una vez Dices el ganador A menos de que sea una cagada Estrepitosa De que De que Era una jugadora De que has dicho el nombre De una jugadora Que no había ni jugado Perdona Es que me he equivocado No, pero Si se lo hubiese también merecido Y se lo quitas a una persona Que se lo hubiese merecido igualmente Ahí yo creo que la cagas ¿Sabes? Porque es en plan Ya está Ya la habéis cagado No, no, no No la volváis a cagar más ¿Sabes? Dejadlo ahí, ¿no? Pero bueno No sé Es un poco Es un poco raro La verdad Pero bueno El césped artificial Estaba largo y blando Mira, este es un tema Yo quiero recordar De que Paufer nos dijo Que el Camp Nou Las medidas eran más grandes Sí Y mira, pone Ibañez Aparentemente Eran las mismas medidas Al menos lo parecía Es que para mí Parecían un poquito más grandes Sí Pero claro También no es lo mismo En un campo cerrado Que sientes que estás ahí Como encima Y un campo como el Civitas O el Camp Nou Que sabes que es un pedazo de estadio ¿No? Y que sientes que puedes volar ¿No? Totalmente Totalmente Mira, de hecho Luego comentaremos Tema descartes ¿Vale? Porque ya tengo por aquí La página En la que se confirman Todos y cada uno De los descartes Me han preguntado Me han preguntado Si hoy iba a haber Directo Hoy iba a haber Algún tipo de directo Creo que sí Pero no sé a qué hora Para confirmar El tema de los De los descartes Y todo Vamos a seguir A ver Te pone Te pone David Que el MVP Va por un número de puntos Y que no era una decisión No era una decisión Hicieron mal el recuento Ah, hicieron mal el recuento Ostras, pues entonces Pero aún así Pero aún así Entonces Lo que no saben sumar Es que Ya, es que Es que Madre, madre mía Madre mía Yo soy de los de Si ya cometís Si ya le hagas decir La diferencia A lo mejor es uno o dos Tiras por ahí, ¿sabes? Pero lo dejas como estaba Es que ya es como Bueno, ya está Porque el recuento Que te puedes haber equivocado De dos puntos De un punto La persona que recibe O sea, la persona que no recibe El MVP Que se lo tendría que haber recibido Se queda un poco como Joder, macho Pero si me lo recibía Exacto Mira, lo que dice David Isbañez Pues das Como ya cometiste el error Pues das dos premios De 3000 Y listo Y resuelves el problema Sí, totalmente Totalmente Si te equivocas De contar de un punto O dos puntos Al final Oye, yo ya estaba Me imagino a Madre Recibe los 3000 Y dice Ya estoy pensando En dónde mover de viaje Y lo dice No compres nada Que ese dinero se vuelve Es que No te vayas No te vas tan lejos Que al final No te los llevas Joder Qué cruel ¿No? Claro, claro Doble ganadora Más que merecidos Porque las dos se lo merecían No me jodas De que No me jodas De que La señorita Mar La señorita Mar Serracanta No se lo debería No se lo debería Haber llevado O sea Que sí Que ha habido Un descuadre De recuento Pero si le das Dos premios Merecidísimo Para las dos Porque es que Pero mira Por ejemplo Dieron el MVP Se me fue ahorita El nombre A la defensa De Pío En la número 4 Se me fue ahorita El nombre Le dan el MVP Cuando por ejemplo Miriam Que fue la que mete Los golazos Y la que realmente Fue la que mejor jugó En los splits Pero bueno Se lo das a Creo que se llama Andrea Es la que de hecho Se estaba despidiendo Que ya no seguía Se iba del club Porque creo que había Renovado con él Igualada Y ya no podía Por el tema De la exclusividad ¿Aitana? No 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 me acuerdo bien Bueno Pero ahí ya se lo digo Bueno porque el primer gol Que mete con las troncas De en el 1 contra 1 Julia Este Claro Julia Tomás ¿No? Julia Tomás Dices tú Sabes Pero dices Bueno no pasa nada Sí Julia Julia Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Este claro O sea Se lo das a Julia Y yo por ejemplo Para mí Miriam Hizo un muy buena final Y una muy buena semifinal Y al final Por ejemplo No fue recompensada Pero no pasa nada O sea En el caso de Sí creo que lo dijo Iván David Creo que Ella misma lo subió Sí Ella había miedo Y estaba llorando Y todo Sí la pobre Porque él le sabía mal Porque se siente Con los colores del pillo Y que no quería abandonar Creo que era con el Igualada O con el equipo Que estaba jugando O sea Es que había renovado Y con el tema de la exclusividad Lo tenía jodido Este Entonces eso ¿No? O sea Dices tú Tienes buenas jugadoras Y Y es muy difícil Darle Una MVP a una ¿No? Y que no se lo lleve Y obviamente Pues Mar El problema es que Mar Hizo un pedazo De split Buenísimo Y obviamente Cuando veíamos Los 3.000 MVP Dijimos Normal que se lo haya ganado ¿No? Pero pues Son cosas que pasan ¿No? Son cosas que pasan Así que nada Bueno Recapitulando Ya Final Four Yo creo que Iremos cambiando de tema Pero recapitulando La verdad es que fue duro Fue duro Porque Desde mi punto de vista Muchos amigos Y muchos conocidos Nos han podido llevar El anillo Para su casa Tanto de troncas Como del barrio Incluso también de porcinos Y También de aniquiladores Me da una pena Increíble Ojo Gracias Pedro Barrabaja88 Muchísimas gracias Por el follow Bienvenido a la familia Me da muchísima pena Pero Me También creo que Tanto los X Buyer Como Pío Fueron Justos vencedores Y Fueron Bueno Estuvieron al nivel De los De los ganadores De la Kings Y de la Queens Para mi Estuvo más A la altura Pío O sea No quitándole mérito X Buyer Sino dándole mérito También al barrio Porque es que Los shoutouts Yo recuerdo Perfectamente Que No sé si Supongo que te Que te acordarás Que en los Penaltys shoutouts Pusieron El micrófono Para escuchar Lo que estaban haciendo O lo que estaba diciendo Juana Roita De De los Penaltys ¿Te acuerdas? Y se Escuchaba Incluso los lanzadores De los Penaltys shoutouts Que te Y tenían planeado Los cinco primeros A partir de ahí No tenían planeado Ninguno más Y el sexto fue Paufer Que además Paufer Es de Atlético de Madrid Estaban sus padres Ahí Y además Yo creo que Claro No lo tenía mentalizado De que lo iba a chutar Y al final Lo acababa fallando Y acaban perdiendo Ostras La mala suerte Que tuvo Paufer La verdad Desde aquí Un abrazo fuerte A Paufer Cybersul Gracias por el follow Bienvenido Bienvenido A la familia Y Fue cruel Fue cruel Por eso digo Que no fue tan Porque XB no se lo merecía Sino porque También se lo merecía El barrio La final de la Kings Estuvo súper igualada O sea Fue una Una barbaridad Mira David dice Yo hablo desde mi sinceridad Mellado Es más que merecido Ese MVP Pero las formas No fueron las buenas Estoy de acuerdo Hay que recordar Que esto no es solo fútbol También es King League Y es imprescindible Que hay que saber Jugar Con esta nueva modalidad Pues claro Es que al final Es eso Yo creo que Yo estoy contigo Yo creo que la final De Buller Contra Contra El barrio Fue una final Muy buena Sí Una final De los pelos No pensábamos Muy reñida Muy Muy peleada Y obviamente Los penales Chotaos No le ayudaron A los dos Personalmente creo que A los dos No hicieron unos buenos Chotaos Ninguno de los dos Pero bueno Unos corrieron Con mejores suertes Que otros Es la realidad Lo que siempre se dice La suerte del campeón Este Porque claro Y creo que ahí Cuando Bueno cuando Tira Paufer Me sabe mal A mí también Yo creo que El barrio Hizo un proyecto Desde cero Otra vez Y hasta donde llegó Otra vez Y como siempre dice Supresi ¿No? Nos daban por Por eliminados Y al final Terminamos llegando A otra final ¿No? Y va a aparecer El barrio El equipo El equipo A vencer realmente Más que otros Porque se nota Que aunque le quiten A todos sus jugadores Sabe Escoger jugadores Para volver a luchar Y volver a Llegar allí ¿No? Sí Esa es la clave Esa es la clave Sabe Sabe muy bien A lo que juegan Sabe muy bien gestionar El míster El míster Arroyta Sabe muy bien A lo que quiere Que juegue su equipo Y Los cambios Y los O sea El entorno En el que se junta El equipo Sabe perfectamente Aparte Tiene un gran jugador 11 Y un gran jugador 12 Que son literalmente La base del equipo Los dos defensas Y a partir de ahí Pues construyen Con los jugadores Que les da Bueno Por cierto Muchísimas gracias A todo el mundo Porque señor Hemos llegado A los 600 seguidores El día de hoy En el canal de Twitch Un aplauso A todo el mundo Gracias gente Gracias Gracias Se nota de que Esto va creciendo De que Kings News Estamos haciendo las cosas Por el buen camino Y me gusta Porque le estamos Dedicando muchísimo Muchísimo amor A lo que es el proyecto Y a lo que es La Kings Y La Queens Gracias gente Tendréis novedades En el canal Tendréis novedades Estamos acabando De hacer los últimos retoques En el canal de Discord En el que los suscriptores No seguidores Suscriptores Podréis participar En cada uno De los directos De manera O sea De manera indirecta ¿No? Os pediremos vídeos Os pediremos clips Os pediremos cosas Que resubiremos En nuestros Y pondremos En nuestros En nuestros directos Y con nuevos colaboradores Con jugadores Será una barbaridad Será una barbaridad Tío Será una locura La verdad es que sí Señor Dígame No sé si quieres Quedarte para el tema Descartes O tienes que irte Sí No, no Todavía puedo Puedo seguir un rato Puedes seguir un rato Fantástico Yo te aviso Yo te aviso Gracias Coplud Gracias Coplud Que realmente Que realmente Ayer Digo después de Ya no sé Ni qué día vivo Espérate El sábado por la noche Claro Tú imagínate Llegar a Barcelona Descansa Sin dormir Estuve en el after party También podríamos hablar Un poquito De lo que pasó En la discoteca Que hubo cositas ¿No? Hubo cositas Este Que ayer Anoche ya Medio las Las dijeron Pero Se nota que La gente se la pasó Muy bien Y que Al final Lo que queda En el after party Pues se queda ahí ¿No? Y que Claro Independientemente De todo Pues bueno Se nota que Los Buyers Se la pasaron Muy bien Eran campeones Yo la única cosa Y me vas a ver Mal decirlo Pero la única cosa Que no me molestó Entre comillas Pero Era de que Hicieron celebración Donde pusieron Buyer campeón Los Buyers Pusieron a todos Los jugadores Pero De Pio Ahí se acordó Y me supo un poco mal Porque no No hicieron ningún Buyer campeones O ponerlas De estas Y hay que ser equitativos En esto Y eso es el único fallo Que yo le veo Un poco a la organización Tener un poquito De detalle con esto Es porque Uno nunca sabe Nunca sabe Por estas cosas Sí, sí Supo mal Es como el tema De Es como el tema De las camisetas Por ejemplo Aunque Osho Tenga Osho y Adidas Cada uno tenga Su contrato Y sea diferente Pero Es raro Que no puedas Comprar la camiseta De campeón De campeón De Pio Y si de Kisbuyer Eso tienes que Preverlo un poco ¿No? Tienes que hablarlo Con las marcas Y si hay un problema Intentar ajustarlo De alguna manera Porque Tú que eres fan de Pio Si quieres la camiseta Pues No la puedes tener Es que no No tiene sentido Ya ves Le tendré Le tendré que decir A la nera Que me la de la suya Y me va a decir que no ¿Sabes? Claro No Como que hay cosas Estas cosas Se tienen que pulir Yo personalmente Lo hablo con la mejor humildad Se tienen que pulir Porque no puede ser Porque Hay gente Y hay niñas Que estuvieron ahí Vieron las finales Vieron Vieron la Queens Como vieron la Kings Yo entiendo Que la Queens Era su primera Primera Final Four Por así decirlo Pero tienes que tener cuidado Con esto Porque tú tienes que Tú tienes que enganchar También a la gente Como has enganchado Con la Kings Y yo creo que Se vieron en los números De la gente Que miraba a la Queens Y eran altos Como para que tú Este tipo de detalles No lo tengas Yo entiendo que Rivers Creo que no estuvo En la fiesta Porque se volvió a México Muy temprano Al día siguiente De hecho La recibieron Obviamente Producción Y toda su gente Que me pareció muy bonito Pero mínimo Ese detalle Con las chicas Hubiera molado Mínimo Porque el chiste Era que estaban celebrando Tanto los Buller Como Pío El campeonato Perfecto Es que no te veo En la otra cámara Vale Yo me quedé Porque la Queens Y yo creo que tiene mucho potencial Y yo la sigo Yo también Jimmy Jimmy Bond Yo también Yo creo que Tiene mucho potencial Se habla mucho A través de De redes Y hay que tener cuidado Porque Se dijo Y llegó Y obviamente Al final El evento Fue muy Fue masivo Y salió En las redes Y en las noticias Y tampoco No te da buena fama En decir que En la Queens Tuvieron a la gente Y al momento En que empezó La Queens Final Se fue la gente O sea No te da buena fama No No, no, no Que va Si de hecho Me dio Bastante Rabia Ver que Muchísima gente Se había ido En la final De la Queens Porque Si estás involucrado En el proyecto De la Queens No te cuesta Nada también Estar en el De la Queens Puedes en algún Estar en mayor O menor medida Lo entiendo Porque a mi También me pasa De que Sigo más la Kings Que la Queens Pero Me interesa Y Intento Intento De cualquier manera Fomentar las dos Porque No, no, no Estamos hablando De que Se merece El mismo Seguimiento Y el mismo respeto Y a mi Me supo mal Porque Hostia Vi El Civitas Si habían Creo que estaban Confirmadas 52.000 O 53.000 Pues quizás En la final De la Queens Habían La mitad 25.000 Quizás Y son malas gestiones Porque si haces bien Las gestiones O metes los partidos De una manera Diferente O sea Por ponerte un ejemplo Si hubieras Chicos Y luego La final Chicas O sea Combina los partidos No metas todo Porque obviamente Ya la 15 Está más consolidada Por lo intermedio Pero para que Pero no lo hagas así Porque obviamente Perjudicas un poco A tu producto De cierta manera Para que la gente Esté más enganchada Esa es una humilde opinión Más Yo lo que digo Es Que hay que tener cuidado Porque la publicidad La gente aprovecha Y más complique Que a muchos Le tienen muchas ganas Que falle O que se equivoque O tal Y esto Pues le repercute Yo entiendo Que le resbale todo La mala prensa Pero pues no vale la pena Tener una mala prensa Por algo que tú mismo Puedes controlar Totalmente 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 señor Era un inciso Que quería hacer Sí, sí, sí Me parece muy acertado Me parece muy acertado Gente ¿Os parece Si vamos Tema de escartes? Vamos rapidito Al tema de escartes ¿Vale? Digo rápido Aunque tenemos Una horita de directo Aún Para acabar ¿Vale? Dice Yo quería ir a la grada de Pío Pero estaba repleta No sé Podría con el código Estaba Estaba a tope Ya me imagino Por cierto Yo no sé qué zona era Yo no supe cuál era la zona Pero yo sí me acuerdo Que no podía con el código Porque estaba lleno Era cerca Donde estabas tú Sí, sí, sí Justo Mi zona Mi zona era Aniquiladores Y estaba un poco más Un poco más A mi lado Tengo Brutal Tengo Muchos banderines Que de hecho Si me dejas Nada Un minuto Los traigo Vale, vale, vale Perfecto JV Sí, seguramente Era la del sol No te lo quito Yo estaba en la sombra Y en la sombra Yo solo tenía El de Science Monsters Los tengo Los tengo aquí Me sabe mal Me sabe mal Porque Mira Tenemos Varios banderines De varios equipos Pero nos faltan Algunos Tío Y yo quería hacer Yo quería hacer Como la Un poco el setup ¿Sabes? Tengo Aniquiladores Tengo dos Uno para Para mi compañero Ocho no También Tengo Ultimate Monstoles Tengo Pío Que por eso Los de Ultimate Monstoles Nos los diste tú Otro de Ultimate Monstoles Aquí Luego tengo Science Y 1K El Science También te lo conseguí Que ese fue el que me tocó a mí Pues mira Me falta El barrio Que los del barrio Lo tenía O sea Teníamos justo Como una valla Y era Era saltarse la valla Pero no me la podía saltar Porque había seguridad O sea Si no Si no me echan Nos falta El barrio Nos falta Porcinos Nos falta X Buyer Nos falta Troncos Y Gijantes Y Gijantes Y Rayo de Barcelona También El de Gijantes Te voy a decir una cosa El de Gijantes Fue el que más rápido voló Porque estaban al lado mío Y nadie lo soltaba Y también te voy a decir Y había los niños Es que Yo fue lo que van a ir Los niños Se fueron por todas O sea Yo dije Bueno Cuando se acabe un poco el partido Habrá alguna tal Buah Y no era posible O sea Los niños fueron más Más despiertos Y empezaban a hacer eso Yo Aluciné porque tenía atrás Un chaval Hombre Bacalao ¿Qué pasa Bacalao? ¿Cómo estás? Fenómeno Gracias por el follow Gracias por el follow A mí me flipó Porque atrás tenía Un par de niños Que tenían Todas las banderas Y digo Pero ¿Cómo Han podido acceder A las zonas? O sea Yo por ejemplo En la zona En la que estaba yo Intenté Buscar Para acceder A la parte de arriba O para acceder A los lados Pero imposible O sea No podía Entonces Esto es que tú Tienes que haberte comunicado Con alguien del otro lado Y le tienes que haber Pedido la bandera Porque es que si no O intercambiar Entre niños ¿Eh? ¿Sabes? O sea Hubiera sido O que hayan ido Es que Era muy difícil O sea Con la velada Yo me acuerdo Que yo me pude mover Por todo el anillo ¿Sí? Se ha quedado Y ahora De un lado para otro Claro, claro De un lado para otro Entonces era curioso Era curioso Y me da rabia Porque no sé Si estas banderines Los podremos tener En algún otro lado Y me sabe mal Tener banderines De algunos equipos Y no tener de otros ¿Sabes? Es como Joder Me da rabia Me da rabia Es que Guadalajara Están por 200 euros ¿Eh? ¿Qué dices? A ver Los niños No Los niños Haciendo negocios Ah Perdona Perdona Pues no es mala Yo tengo bastantes Si cada uno 200 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oye Me sale bastante rentable Ya ves Me sale a 16.000 euros Un mes de salario ¿No? No 16.000 no 1.600 Perdón 1.600 Sí Te alucinaste Te voy arriba Sí Me he venido bastante arriba Eh Perdonad gente Perdonad Estaba flipando Eh Tema de los descartes Tema de los descartes Vale Yo tengo aquí ahora mismo Yo tengo aquí Ahora mismo Escucha Es lo que iba a decir Hay algunos que están confirmados Y algunos que no Ayer A la vuelta a Barcelona Hablamos de algunos De los descartes ¿Vale? Vamos primero de todo A hablar 100% confirmados Los Del señor Ibai Llanos Porcinos Vamos a primera A comentarlos Los que sí que están dentro Y los que se han quedado fuera ¿Qué te parecen a ti? Y lo que me parecen a mí ¿Vale? Juegos de porcinos Juegos que se quedan dentro Mar Briones David Soriano Jacobo Kuti Y para mí El que fue la sorpresa Dorkis Que Dorkis ha sido el quinto Y por lo tanto Ha quedado Repescado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué digo que? ¿Por qué digo que para mí Es una sorpresa? Porque hay un jugador Que por lo tanto Queda descartado Que para mí Es Una locura O sea Me parece que no entiendo ¿Por qué este jugador Se ha quedado descartado? Y para mí es Flavio Ruggeri Que por cierto Es amigo de Chondo Y amigo mío No No lo entiendo Porque su rendimiento Ha sido muy 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 elevado Y De hecho Mira De hecho Voy a hacer una cosa Voy a ir a nuestro A nuestro canal De Twitter Y no sé ¿Qué opinión Te trae a ti? A mí la verdad es que Entiendo todos los O sea Yo hubiese dicho Todos estos Pero más a más Hubiese dicho En lugar de Dorky Hubiese dicho A Ruggeri A ver Los descartes El de Ruggeri Me sorprendió La verdad Es que me sorprendió Mucho Porque creo que Lo que viene Yo creo que Ahí hay un pacto Porque los demás Noel Alex Temo Ya tampoco No quería jugar Ya Carlitos Me sabe más Por Carlitos Sí También Y Christian Valle Yo creo que Yo creo que Lo único rescatable Es ahí Pero yo creo que Ahí puede haber O un pacto O bien Ellos repescaran A ese quinto ¿No? Claro Es que Yo creo que Yo creo que Es ese Porque se querían Asegurar De los otros Pero si Si ellos bien Dicen que Bueno Que quieren repescar A Dorky Que esa es su idea Pues No sé Yo Yo es que creo Que Que hay algo Aquí Es que No sé O sea A mí lo de Marbrion Es normal Sí El temporador Que hace Jacobo Que voy a contar De Jacobo Que la gente Lo sepa Y Y Gracias por ver el video. Es que ¿por qué me tiene que pasar esto, joder? ¿Verdad, tío? Es que me cabrea tanto. ¿Ha vuelto el directo? ¿No? ¿Ha vuelto el directo? Sí, el directo ya lo estoy viendo. Tío, o sea, es que... Y va todo súper bien y... ¡Oh! Nada más estoy movido de la cara, pero... Sí, sí, ahora, ahora. Pero te digo, de ahí afuera todo está bien y se ve bien. Ya, pero me toca tanto... Me toca tanto... Iba a decir una palabra a las narices. Me toca tanto, tío. Están haciendo obras en el piso de arriba. Están haciendo obras en el piso de arriba. Y a veces el internet se cae. A veces el puñetero internet se cae. Es que no sé por qué, tío. Es que no sé por qué. Ay, de verdad. De verdad, de verdad. Bueno, gente, lo siento. Estoy poniendo la cámara tuya, que sea... Es que no sé por qué se desconfigura la cámara. Otra cosa que no entiendo. Ida, deja de darme por culo. Estaría bien. No me da placer. No me da placer que me den por culo. Hasta allá, por favor. Vale. Ya estamos, ya estamos. Perdona, eh. A mí, a mí... Vosotros... O sea, pensad que a mí me da muchísima más rabia que a vosotros. Porque estaba yendo todo muy bien y se ha... Se ha jodido. Espera, te voy a dar un poco más de zoom, ¿vale? Porque esto se ha desconfigurado un poco. Ay, señor. Ojo, que tenemos ya los descartes de Gijantes. 31 segundos, ¿eh? Hace 31 segundos que lo acaba de poner Gijantes. Pues venga, vamos a comentarlos. ¿Dónde? ¿Dónde los ha puesto? ¿En su Twitter? En su Twitter. En su canal de Twitter. Pues vamos a... Bueno, ahora no es Twitter. Ahora es X. La cosa está rara que han hecho. A ver, espera. Antes que nada, estos son los deportinos. Mar Briones dentro, Jacobo dentro, Guti dentro, Soriano dentro, Dorquiz dentro. Fuera. Ruggeri, Temo, Carlitos. Cristian Valle y Noel Bayarri. A mí me sorprende mucho lo de Ruggeri. Lo digo aquí. Un abrazo a Ruggeri. Te van a pillar en algún otro equipo porque eres muy buen jugador. Y además, ¿sabes qué? Me gustaría que volvieses a tu anterior equipo porque en tu anterior equipo eras titular en todos los partidos. Y además, para mí, fuiste top defensas. En Portinos también para mí fuiste top defensas. Eso que quede claro. Y se haría justicia. Se haría justicia porque, repito, eres un jugador muy top. Vamos con el otro. Vamos con Gijantes rapidito. Aquí están los descartes. Que esta es noticia fresca. Noticia de última hora. Estoy viendo un poco los que se han quedado dentro y los que se han quedado fuera. Y me parece bastante razonable. Me parece bastante razonable. Se queda dentro Uri Pons. David López, uno de los mejores jugadores de Gijantes en este segundo split. Se queda dentro el señor Iván Pérez. Que bueno, lo pude llegar a entender, pero me sorprendo un poco, la verdad. Y Segovia. Segovia, evidentemente, Segovia, uno de los mejores jugadores de Gijantes en este split. Y se queda afuera Mario, Jey, Arnau, Víctor, Sauras, Ross, Frank y Raúl. Aquí hay una figura que, mira, yo ya me la olía. Yo ya me la olía porque creo que sé lo que va a ser de su futuro. Que es el señor Ross. Dime tú qué te opina, qué opinión tienes de esto. Yo, a ver, también es verdad que Gijantes viene, para mí, el mejoro del primer split, pero el segundo tampoco es que haya sido espléndido. Era normal, tenía mucha plantilla. Hay jugadores, perdón que lo mire así como que parece que estoy mirando de lado, pero es que lo tengo de frente. Cambio de pantalla. Hay jugadores que no me sorprenden, como el caso de Jey, por ejemplo, que pocos minutos jugaban. Era normal. Pero, bueno, lo de Segovia y David López, que realmente lo estuvo haciendo muy bien. Yuri es un jugador que personalmente me cae muy bien como persona. Casualmente es de cumpleaños el mismo día que yo. Me lo he topado varias veces, me lo topé en el Camp Nou. Pero es un jugador que no le vino bien Gijantes, creo yo, para su estilo de juego. Para su estilo de juego. Si confían en él es por algo, pero porque lo que hay, ya a mí lo de Ross me sorprende, pero no creo que hay algo. Porque que no te lo quedes es rarito. Sí, 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 es rarito. Gracias, Xavi, 11, V, M. Gracias, Fenómeno, por el follow. Bienvenido a Kings News, campeón. Yo es que... Mira, yo es que el tema de Ross... Para mí es jugador top de Gijantes. Para mí es jugador top en general. Pero yo creo que ya me sé su destino. Yo creo que ya me sé su destino. Y no sé por qué. Es lo que comentaba antes. Hay muchos jugadores que están volviendo al equipo de sus inicios. Hay muchos jugadores que están tomando la decisión de volver al equipo del primer split. Y yo tengo la sensación... Repito, es una sensación mía... De que va a querer volver al barrio. Creo yo. Creo yo. Porque Ross en el barrio encajaba muy bien. En el estilo del equipo. ¿Sabes? En el estilo de la plantilla. ¿Sabes? Aparte, con Ross tuve la oportunidad de conocerle. Tuve la oportunidad de hablar con él. De estar un rato con él. Y es un tío genial. Es un tío fantástico. Y yo creo que por tema futbolístico, no es. Yo creo que es más un tema de encaje en el equipo. De fit en el equipo. Quizás ha sido un jugador que no ha encajado del todo en la filosofía gigantes. No sé por qué. Repito, sensaciones mías. Sensaciones de Termis, mi persona. Así que... Estes son los descartes de gigantes. La verdad es que... Bueno, pues así se queda, señor. Yo es que, claro. Decíamos. Mario, segundo portero, ¿no? Si estoy bien. Sí. Tuvo minutos. Jay casi no jugó. Víctor, que es medio centro. Sí. Espera, espera, espera. Perdona. Creo que Víctor es medio centro. Y bueno, en el caso del otro delantero, que creo que es Raúl. Sí. Que tampoco hizo nada. Entonces, claro, de lo poco rescatable que había... Sí. Claro. Como mucho podías rescatar a Sauras también. O a Ross, pero... Claro, pero es que todo indica... Todo indica, no sé tú qué piensas, que como van a seguir con jugador 11 o 12, que me imagino que esos 12 se quedan, si tienes algo lo va difícil que te lo... Claro. Que los caras de Saura en defensa. Claro, es que viendo un poco... Es que Gijantes, es lo que yo comentaba, Gijantes, el equipo de Gijantes, de manera real que se puedan rescatar, hay muy pocos. Entonces, hemos de tener en cuenta de que Gijantes se ha clasificado porque literalmente Tom Diaguara se ha transformado en Leo Messi y ha cambiado Gijantes. Ha cambiado Gijantes. Claro, porque... Si por mí no llega a llegar Tom Diaguara, Gijantes para mí ni se clasifica. Correcto. ¿Sabes? Entonces... Y de hecho, por eso no pescan en el draft. O sea, hay jugadores que repiten en Gijantes porque no hicieron nada en el primer espíritu. Nadie los... O sea, suena mal, ¿no? Pero nadie los quiere porque no han demostrado que estén preparados, ¿sabes? Entonces... Claro. Llega a ese punto en el que de los rescatables para Gijantes... ¿Qué no hay más? Es que sí, no tienes más. Es que obviamente... Es que no tenías más. Y obviamente, Gijantes, yo espero que haga un mejor draft y te saque a jugadores que le ayuden para poder competir. Porque es verdad que a veces, si Diaguara en esos unos contra unos, yo creo que no hubiera llegado a donde llegó. Y la verdad es que es un poco sorprendente. Claro. Por eso, yo creo que la decisión de Jaa Romero ha sido la correcta, más que nada, porque tampoco tenía muchas otras alternativas. Repito... Era para mí un poquito la más predecible, ¿eh? Sí, yo creo que esta es de las más predecibles de todas. Incluso, te voy a decir, incluso la de Troncos, yo creo que cuando se sepa confirmado ya, yo creo que también, porque yo creo que jugadores como... Por ejemplo, ya se sabe, ¿no? De que jugadores como Pelas se seguirá, como Ian seguirá. Pero... Pero mira, volviendo a la de Porcinos, que no pudimos por el tema de... Vale, la pongo aquí. Claro, en el tema de Porcinos, por ejemplo, ya había algunos que pintaban que no... Que no... Que se iban a quedar. O sea, con todos los respetos, todos sabíamos que Jacobo, ¿cómo no se iba a quedar? Pedazo de jugador. Jacobo, para mí, top... O sea, top 3 mejores delanteros del draft. Claro. Luego, Marbriones, pedazo de animal en la portería. Y luego, Soriano, es que... ¿Qué te puedo contar de Soriano? Yo a mí... Top defensas del draft, sí, sí. Claro, claro. Entonces, te quedas con Dorquiz, que lo hizo muy bien. Y bueno, a mí lo de Guti me sorprendió, pero bueno. No, a mí no. Y yo a mí me sorprendió un poquito porque yo pensaba que se iba a quedar con Dorquiz, fíjate. Y con Roseri. O sea, yo no pensaba que Guti se hubiera quedado. Pero claro, ahí tú tenías... Claro, tú ya sabías que Temo no jugaba porque... O Carlitos, o Alex, o Noé. Y este es feo. Y creo que se pudo debatir. Casi por si no, no hizo cambios en la Final Four. Claro, claro. Y es que, mira, para mí el tema de Guti... Creo que Guti es uno de los pocos defensas laterales... Vamos a decir, carrilero izquierdo. Para mí, de su nivel, hay pocos. Y sí que es verdad que ha estado lesionado, pero es que si no llega a estar lesionado... Hubiera jugado todos los partidos, muchos minutos y a muy alto nivel. Para mí Guti es muy bueno. Bueno, el problema es que si quitas a Dorkis y metes a Ruggeri... Eso puede ser que también se haya guiado un poco por ahí. Ya estamos hablando de que el equipo con el que se queda Porcinos, del draft, es un portero, un delantero y tres defensas. Claro. Sí que es verdad que el 11, 12 y 13 no son defensas, pero aún así mucho, mucho, mucho defensa. Y Dorkis es un jugador... Pero claro, tienen que ser conscientes de que probablemente el jugador 13 ya no esté, entonces no pueden tener tantas defensas. Claro, claro, claro. Por cierto, gracias JorgeQM98 por el follow. Bienvenido a KingsNews, fenómeno. Gracias por ese follow. Y justamente escribe en el chat y dice, ¿podéis explicar cómo va la copa? Bueno, pues... Es un tema que... Que hoy creo que dirán algo. Si mal os recuerdo, en un chup chup creo que Urión lo dijo que hoy iban a hablar sobre el tema de la copa para que la gente más o menos supiera, ya estuviera enterada. Sí, porque me sabe mal, me sabe mal, porque no te voy a poder contestar correctamente, o sea, no, no, no... Yo tampoco estoy muy bien enterado de cómo funcionará el tema de la copa. De hecho, yo me presenté al draft, he quedado descartado, con muchísimas otras personas, que eso es lo sorprendente. Jugadores que se presentaban, que yo conozco personalmente, muy top, que ya han pisado la Kings League, lo voy a dejar ahí, se quedan fuera. Mira, eso es heavy. Justo ayer estuvimos haciendo directo con Isam, con Kai del Trono y con gente. Y hay gente que ya ha pasado por la Kings League, muy top, que se han quedado fuera del draft. Ya, pero eso te quiere decir que el nivel es demasiado alto. Sí, el nivel es demasiado alto... Pero porque ya vieron... Es que hay que entender, y eso es lo que la gente... Creo que ahora se va a enganchar más en el 3-3 split. De que al principio la gente se apuntó porque pensó, con los respetos algunos, de que ese era un pachangueo, no sé qué, tal, tal, tal. Y se apuntó muchísima gente. Y luego ahora no se apuntó tanto porque empezaron a ver nivel. Y dijeron, ah, este es el nivel. Entonces ahora se apuntaron gente que dicen que tengo nivel, o que a lo mejor soy más profesional, y quiero jugar ahí porque quiero tener este salto de calidad porque no la tengo en una primera división. Claro, claro. Es que es eso. Veremos, veremos. Dice un amigo mío que también se ha quedado fuera. Pues mira, para que veas, para que veas. Yo me sale muy mal haberme quedado fuera. Creo que podría haber dado... Bueno, creo que podría haber dado el nivel. No para ser top, pero para ser un gran jugador de minutos. De minutos. Gracias, por cierto, SRCortMier y GregX, barra baja, 13. Gracias a los dos por el follow. Gracias. Bienvenidos a King's News. Mira, Hovnsner también, bienvenido a King's News, fenómeno. Mil gracias por el follow. Gracias, gracias, gracias a todos. Claro, yo lo que te quería comentar es que yo no sé hasta qué punto la gente que se apuntó también se apuntó pensando en las condiciones que había. Y yo no sé si les avisaron del tema de la exclusividad. O se enteraron ahora que ya estaban elegidos. Entonces, yo no sé hasta qué punto, si de dado caso se apuntó alguien que sí siguió en el draft, que luego tenga un problema con eso. Y que a lo mejor luego no se presente. Vale, a mí el tema es que han enviado un mail a los que están confirmados, ¿vale? Pero también han enviado otro mail, que esto para la gente que no lo sepa, han enviado otro mail a una posible repesca. Vamos a decir, el día 3 es el día de las pruebas físicas. En algún caso de que alguna persona falle, temas concretos, van a enviar mail a otro sector de jugadores que han recibido otro mail aparte como diciendo, estás en lista de espera. Vale. ¿Sabes? Como en la uni, ¿no? De espérate que se acabe, a ver si entran todos y si no, tú eres el de la lista de espera para que subir. Ahí está. Yo tampoco he entrado y todos esos jugadores de alto nivel que te digo que han pasado por la KingClick tampoco están, tampoco han recibido ese segundo email. Me sorprende, me sorprende, pero bueno, eso quiere decir que habrá muy buen nivel y veremos, y veremos, veremos qué tal. No sé, yo tengo ganas, yo tengo ganas, pero bueno. Ostras, me están pasando información que no sé si voy a poder pasar, pero a ver, déjame leer porque... A ver, el tema de la exclusividad es que hay jugadores top que no saldrán del fútbol 11 para jugar en la KingClick. Efectivamente. Pero por eso yo creo que hay ciertos descartes que podemos no llegar a entender, ¿sabes? Por algún tema de estos. A ver. Vale. Estoy bastante... Me están pasando información. ¿Cómo? Es que estoy viendo un poquito... De ciertos jugadores que vuelven a sus equipos lo que te decía, tío. Me están pasando información que no voy a poder decir, pero hay ciertos jugadores que vuelven a su equipo de inicio que estoy flipando. Vale, bueno. Bueno, podemos seguir con el... Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir porque yo creo que no voy a poder decir nada de momento. Vale. Y Ana Mostro del Seguro. Y Ana Mostro del Seguro no, porque la información que tenemos nosotros es que Troncos va a querer que siga a Ian. Yo el único que más o menos, y creo que también ya lo han medio informado ahí, el pacto que yo sé que está por ahí, es el regreso de Coquita a Pío. Vale, sí, 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 sí. De hecho, se habló, ¿no? Se ha hablado de un intercambio. Por plugins, sí. Se ha hablado de un intercambio, plugins, Coquita, que este es otro tema, pero como es otro tema... Pero es otro tema. Pero bueno, ya hay... O sea, que sepa la gente que ya hay pactos que se van haciendo ahí y que obviamente se van a ir, como dijéramos, se van a ir saliendo. Pero sí, sí, sí. Vamos ahora con los de Grefg. Con los de Grefg. Me duele mucho, Ruggeri, pero creo que será la decisión correcta. Yo creo que el tema de Ruggeri, ya lo he comentado, Ruggeri es amigo mío y amigo de mi compañero de Kings News, de Chondo. Y Ruggeri yo creo que va a ser uno de los jugadores que va a intentar volver a su equipo de inicio. O que por otro lado, por ejemplo, ha habido alguien en el chat que lo comentaba. Ahora, ojo que Ruggeri no se incorpore a Gigantes y sume con Golobard y sume con David López. Podría ser una de las mejores defensas de la liga, ojito. Ojo, ojo. Imagínate Ruggeri por la derecha, David López por la izquierda y en el centro Golobard. O sea, estamos hablando de un equipo muy top, de una defensa muy top. Y con Segovia en la portería, ojito. Menos mal que no puedes tener a Lopo y a Golobard juntos, porque si no ya también vaya muralla que tendrías ahí. O pasas tú o pasa el balón. Apaga y vámonos, apaga y vámonos. Vale, esta es una captura de pantalla que hicimos nosotros y que de hecho tenemos en nuestro Twitter colgada. Os voy a decir los jugadores que siguen, que son Dani Pérez, el capitán y porterazo de Science. Siguen Oriol Boada, para mí uno de los mejores jugadores de Science en este segundo split. Marc Galbañ, otro jugador clave. Y Luka Ribeiro, que es un jugador muy joven, que ya dijo de Greth, que según tenía una palabra con el entrenador y el equipo. Es un jugador que no se ha perdido ni un entreno, que es polivalente, que lo da todo en el terreno de juego y que está muy metido en la filosofía de Science. Jugadores descartados. Aleix Lage, que para mí es una sorpresa. Roman Alegre, otra sorpresa que yo creo que va a ser uno de los jugadores que va a intentar volver a su equipo. Yadir Zirera, que bueno, un jugador que ha participado muy poco. La sorpresa, Joan Poc, que para mí no es tan sorpresa. Para mí no es tan sorpresa. Yo tenía una mosca detrás de la oreja que yo pensaba que se iba fuera. Y yo creo que Joan Poc va a intentar volver, bueno, no sé si a sus inicios o va a intentar volver a algún otro equipo. Ya veremos si está empezando a sonar si para el Real Barcelona, está empezando a sonar para X Buyer, ya veremos. Ljurgenesca, Ljurgenesca, bueno, ha participado poco. Y Roger Bonet, tanto Yadir como Roger Bonet ya avisaron de que por tema de exclusividad dejarían la liga. Así que las opciones, bueno, se reducían a Joan Poc, Roman Alegre o Aleix Lage. Y al final se acabaron quedando con Marc Albañ y Luca Ribeiro. No sé a ti qué opinión te da, yo voy a ir leyendo el chat. A ver, qué opinión te trae a ti. Yo creo que la única que me sorprende fue la de Roman Alegre. Porque yo creo que con Joan Poc hay algo ahí. O sea, es un pedazo de jugador. Pero también es verdad que como que no estaba a gusto en Science, también lo noto. Lo noté mucho ya en los últimos partidos. Yo también. Como que no estaba a gusto, la filosofía a lo mejor no le entraba y es un pedazo de jugador. Yo no sé si pueda llegar o regresar al rayo, pero sí que es verdad que es un jugador muy polivalente y que sí se extrañaría si en dado caso se fuera realmente. Pero yo no creo que va a ser el caso. Y de los que se quedan, pues claro, es que... Hace rato hablábamos del tema porteros, pero es que volvemos a lo mismo. Todos los entrenadores se siguen quedando con sus porteros, pero porque también ya los porteros están bien curtidos en penalti-chotaus. Ahí está. Eso es clave. En penales, en uno contra uno contra portero. Y claro, ahora te traes otro portero nuevo y ahora que entienda todas las reglas y no falle. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, yo creo que era normal que casi todos los porteros se queden. Es raro, o no he visto ninguno que haya descartado, mínimo hasta el momento, que haya descartado a un portero. Y yo creo que todos los porteros de todos los equipos se van a quedar. No lo sé. Tengo esa sensación. Sí, por eso yo creo, como mínimo, porteros que hayan dado la talla. Por ejemplo, yo te voy a decir un caso. Hay muchísima gente que está dudando a ver qué va a pasar con el barrio, porque el barrio tiene jugadores muy, pero que muy, pero que muy top. Estamos hablando de Gilles Vidal, Torrenbó, Paufer... ¿A quién me dejo? ¿A quién me dejo? ¡Arche! O sea, estamos hablando de jugadores muy top, pero yo creo que un jugador que 100%, 100% se va a quedar en el barrio, yo creo que va a ser Sergi Aguilar, o sea, después de ganar el MVP. No puedes prescindir de un portero que ha ganado el mejor portero de la Final Four, haciendo unos espectáculos en los penaltis shot-out y paradas espectaculares. Uno de los mejores defensas de toda la temporada regular. Hay uno de los mejores porteros de la temporada regular. No puedes prescindir y arriesgarte a que te lo cogen a la primera de cambio y que te quedes sin un portero con esa experiencia. Para mí, creo que eso va a ser clave. Claro, es que tienes a Arche, lo que dices tú, tienes a Arche, tienes a Sergio Aguilar, a Gilles... No sé, yo al barrio también lo veo muy jodido porque tiene muy buenos jugadores y va a ser difícil, pero es que yo no veo ningún portero que sinceramente... O sea, que diga, va a ser descarte. Portero titular, ¿eh? Yo creo que los porteros se quedan, pero por eso, ¿no? Pues más que nada por eso. Sí, sí. Gracias a... No te paniques. Gracias por el follow-up fenómeno y bienvenido a... Bienvenido a Kings News. Gracias, gracias. Vamos a leer algún comentario porque me ha parecido alguno más que interesante. Dice, recuerdo una historia de Gabriel Cichero donde pude ver que decía que ian... Y Gabriel estarían... Uy... Espérate. Estarían jugando juntos en el siguiente split. Bueno. Y es que el tema de Gabriel Cichero es un tema que ya comentaría aparte. Pero yo tengo una sensación con Gabriel Cichero de que ningún equipo lo quiere. Esa es la sensación propia y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. A ver. Porque es un jugador que hay veces que no está pensando en el fútbol. Y está pensando en cosas externas. Es un jugador que va muy a lo libre. Y estamos viendo de que jugadores que son muy buenos, pero que no encajan en ciertos equipos. ¿Sabes? No sé qué va a pasar con Cichero. No lo sé. No lo sé. Yo, el tema de Cichero, yo creo que es un jugador que... A ver. ¿Cómo te lo explico? ¿Qué? Esto no trae información. Y me extrae. Yo creo que en ese tema es un chico que es verdad que levantó la mano. Fue el primero que dijo el tema de los salarios, que exigió un poco más, que no sé qué, tal, tal, tal. Y es verdad que también es guerrillero. Y es... Siento que a veces pude llegar a ser en el vestuario, pues no haber sentado muy bien, ¿no? Porque ese chavo pa'lante es verdad que viene... Yo, no sé. Siento que es un jugador que se creía lo que decía cuando se puso un poco alto por tu con Romero, cuando se puso a tal. Creo que no se dio cuenta que él era un espectador más y un jugador más, que realmente los que ahí mueven las cosas son los presidentes y no él. Y yo creo que eso no gusta en el tema del vestuario porque es como, no, tío, aquí somos un equipo y no es el equipo de Cichero, sino es el equipo. Claro, o sea, tiene que saber cuál es su posición y a veces yo creo que le cuesta. Vale, ¿te parece que vayamos con el siguiente? Hay muchos comentarios, los voy a leer de manera rápida un momento. ¿Creen que va a haber alguna sorpresa grande? Sí. Y de hecho, es que yo me lanzaría a la piscina ya. O sea, sin saber nada, ¿eh? Sin saber nada. Sin saber nada porque, evidentemente, yo no soy nadie, yo no he hablado con ningún entrenador, no he hablado con ningún profesor. A ver, no soy nadie, a ver, hago lo que puedo, ¿sabes? Pero yo creo que jugadores tipo, que os lo voy a enseñar ahora, tipo Edgar Álvaro, tipo Joan Pock, ya lo vimos, yo ya me lo olía. Este estilo de jugadores que fueron top en el primer split y en este segundo han pinchado, yo creo que no van a renovar. Y ahora mismo, a ver, ahora mismo es que no sé si tengo alguno así en mente, ¿no? Pero, a ver, a ver, a ver, a ver, algún jugador muy top. Es que estoy pensando, ¿no? Estoy pensando. ¿Qué? A ver... De Pío, yo, por ejemplo, creo que Oscar Rivero se va a quedar. Yo creo... No, perdona, 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 no, 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 de 1K, de 1K. Perdona, gente, perdona, 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 perdona. Yo creo que se va a quedar, yo creo que sí que se va a quedar en... Es que no sabría, a ver, ¿qué equipos más así hay? De Kisbuyer, yo creo que Kisbuyer lo va a tener clarísimo. Roger Carbó, Beguer, Capi... Guau, yo ahí, ahí, no sé, yo me voy a aventar a la piscina, pero... A ver... Es que, guau, yo puedo ver un posible regreso de Beguer, ¿eh? Tiene muy buen rollo con los del barrio, porque lo sé, porque conozco mucha gente del barrio y tiene muy buen rollo, ojito, ¿eh? Vale, voy a... Puede llegar, José Contrón, puede llegar a ser la sorpresa, ¿eh? Puede llegar a ser la sorpresa, puede llegar, pero me sorprendería mucho que Kisbuyer soltase a Beguer de manera tan fácil. Algún hombre se arriesgaría con Pog... ¿Ves? ¿Me pasa esto mismo? ¿Me pasa esto mismo? Con Fichero. Bueno, ¿algún equipo se arriesgaría con fichar de Fichero y que su manera de ver las cosas cambie un poco la trayectoria del equipo? No lo sé. Mira, Grace ha puesto un comentario muy largo, voy a leer. Hay muchos pesados con que Fichero se descarte. Y es que, a ver, en una sola pierna de Fichero hay más talento que en todas las defensas del draft que hay en la liga. Es el único jugador exprofesional que hay en el draft. Sí que es problemático a veces por lo polémico, pero gracias en pequeña parte los jugadores tienen mesa de opinión y mejora de sueldo. Pero que es el mejor es un fact. Estoy de acuerdo en todo lo que dices. Pero esta competición a veces no se trata de ser el mejor. Ya hemos visto de que en ninguno de los casos el primer clasificado en temporada regular acaba ganando la Kings League. Ni la Kings League. O sea, hay que tener en cuenta que a veces la cohesión del equipo o cómo está montado el equipo es más importante y es más influyente. Y lo vimos en el split pasado que el barrio tenía un equipo súper cohesionado con un buen rollazo que flipas y acaban ganando la Kings League. También tenía mucha calidad. También tenía mucha calidad. Eso es verdad. Pero el primer y el segundo clasificado no fueron ni a la Final Four. Que te quiero decir que a veces la calidad no lo es todo, ¿sabes? Claro, y yo ahí estoy de acuerdo. Es un exjugador profesional, fue un seleccionado nacional de Venezuela y todo lo que tú quieras. Pero el barrio, por ejemplo, nos ha demostrado tanto en el primero como en el segundo split que hay que hacer equipo y que todo el mundo se tiene que echar el equipo al hombro. Y tú, por ejemplo, en un partido en Porcinos que veías a Fichero, lo bloqueabas y Porcinos no daba más de sí. Luego se dieron cuenta y con Móstoles no pudo hacer mucho. Pero es eso. Es que cuando dependes de un solo jugador, y te lo digo porque creo que a veces no debe ser así, tienes que jugar en equipo, es donde se ha demostrado que en la Kings cuando hay un equipo de cinco o de seis en el campo, o sea, que realmente puedas tenerle miedo a cualquiera de los que están en el campo, yo creo que es un más peligroso que solo uno. Sí, sí, estoy de acuerdo. Aitor dice, ¿hoy hay after? Pues mira, a priori yo creo que sí. Será un after del after, porque el after representa que fue ayer, de domingo. Pero yo creo que sí. Y hablarán de cosas de la Copa, entiendo, y acabarán de finiquitar temas de descartes. Entonces, ¿por qué escuchando a Grefg el problema de Pock era más por actitud y compromiso? Hombre, a mí es que, claro, yo no lo conozco personalmente a Joan Pock, pero a mí me da la sensación de que es así. De que es más un tema de actitud y compromiso. Ya vimos en X Voyager que era un jugador con mucha calidad, en Sions también hemos visto que es un jugador que tiene mucha calidad, pero desconectaba muchas veces del partido, desconectaba muchas veces incluso de la filosofía, y yo creo que un poco va por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es un poco más por ese lado, y que obviamente lo que le falta a él es entender que no puede estar solo, y que hay que hacer más, y que no puedes desconectar, porque en una Kings League debe ser muy peligroso, porque los partidos son muy cortos. Sí. Sí, sí, sí. O sea que hay que tener cuidado. ¿Seguimos con Rayo? Espera, vale, va, voy poniendo Rayo y luego leo comentarios, ¿vale? Estos son los descartes, ¿vale? Evidentemente esto es una captura de pantalla, es una captura de pantalla, y ¿por qué justo sale Edgar Álvaro? Porque Edgar Álvaro se queda fuera de Rayo de Barcelona. Es uno de los descartes, en este caso Spursito ha anunciado los descartes, la repesca no la ha anunciado. Han habido algunos, por ejemplo, porcinos sí que han anunciado que ya quieren directamente repescar a Dorquís, no quieren jugarse con otra repesca. Los descartes son los siguientes. Jorge Valverde, Steven Cea, Luke Riera, Sergio Rodenas, Bruno Gumá, Adri de Castro y Edgar Álvaro, son los descartes. Por lo tanto, se quedan, y me sabe mal decirlo así, voy a ser muy directo, me parece, que han hecho la mejor decisión que podían hacer con todos los jugadores que tenían. Se queda Nacho Berche, portero que ha hecho un buen segundo split. Dani Santiago, un jugador que ha cumplido en muchos momentos. José Lete, jugador que para mí era clave en la cohesión del equipo. Recordamos de que en el final de este segundo split, Rayo de Barcelona estaba, de manera de cohesión, estaba roto. No había ningún tipo de, vamos a llamar, sí, de cohesión. El equipo estaba absolutamente perdido. Y Frankie, para mí Frankie, un jugador muy importante, que también ha participado en muchos momentos y que era un jugador importante para Rayo. Creo que ha sido muy claro. Edgar Álvaro, repito, ya se está hablando de la posibilidad de que vuelva a troncos o de que, por otro lado, atención a esto, José Luis, Ultimate Móstoles se haga con los servicios de Edgar Álvaro. Ojo, porque es una suposición que hemos hecho nosotros, es una suposición, bueno, que tengo yo en la cabeza, porque uno de los pilares que le faltaba a Ultimate Móstoles era un delantero. Yo, es que Ultimate necesita muchos cambios. Necesita muchos cambios. Necesita muchos cambios. Sí, y yo en el caso del Rayo, yo creo que esto está bien la... con algo más, pero yo creo que los cuatro que se quedan, obviamente, o sea, Edgar Álvaro y ya. Se te está quedando un poco calado a veces. Sí. Por activo, por pasiva, me han dicho, o sea, que lo han dicho, que Edgar Álvaro no se va a ir de la Queensland. O sea, lo han afirmado. Sí, sí, sí. Que esté descartado es otra cosa. Espero que la gente estuviera muy tranquila y yo creo que es porque el pacto está hecho y a ver con quién. Sí, totalmente, totalmente. Os dejo de momento la foto de Edgar Álvaro y voy leyendo. Dice, ¿qué creéis que irá mejor el próximo split? ¿Un equipo con una base de jugadores que ya haya jugado o un equipo que tenga cinco titulares nuevos venidos del próximo draft que se sume que hay más nivel? Yo me la jugaría la segunda opción. Yo no. Yo para nada. Yo, de hecho, pienso de que aunque venga mucho nivel, adaptarte a la Kings League es difícil. Y jugadores, ya hemos visto, o sea, ya hemos visto de que han habido jugadores que han repetido Gilles, ZZ, Beger, han repetido la competición porque ya saben lo que es la presión y ya saben lo que es jugar. Sí que es verdad, te voy a decir de que no sé qué nivel hay en el draft, no lo sé, pero por la gente que se ha quedado fuera de cerca que conozco, ha de haber bastante nivel. No sé si va a ser mucho mejor nivel que el que hay ahora porque estamos hablando de que hay jugadores que están jugando o que han tenido ofertas de tercera RFF, que han tenido ofertas de equipos de segunda RFF, que han tenido ofertas de primera catalana. Eso es bastante buen nivel. O sea, si ya tienes más nivel que eso, para eso vete a jugar a un equipo profesional o semiprofesional porque vas a acabar cobrando más. Entonces, hay que ver un poco el nivel que va a haber. Yo no sé si va a haber tan buen nivel. Bueno, yo creo que al final hay que entender que un jugador, bien lo dijiste, un jugador que venga de fútbol once va a entender que la Kings League no es tan fácil. Yo creo que los que más rápido se pueden adaptar, para mí, es gente que juega en fútbol sala. Sí, estoy de acuerdo. Esos son los que jugadores que más rápido se pueden adaptar, pero ¿por qué? Porque están acostumbrados a rapidez, a espacios cortos y tal. Ya alguien de fútbol once se ha acostumbrado a espacios muy grandes y se les nota. O sea, con perdón, el propio Shevchenko, que es un pedazo de jugador, no se adaptó. Pirlo, porque tiene buen toque. O sea, ¿estamos hablando de jugadores? Por eso digo, sí. Entonces, yo creo que... Yo creo que... No, yo tampoco me la jugaría. O sea, yo me... Más vale bueno por conocido que malo por conocer. Ay, esa frase es clave. Esa frase es clave, porque jugadores muy buenos ya los puedes aplicar en el once, en el doce, en el trece... Con que tengas una base consolidada, el hecho de tener un quinteto súper bueno con jugadores nuevos del draft no te asegura nada, porque... Te voy a poner un caso muy claro, ¿vale? Tú ves el quinteto titular. El quinteto titular... Ah, bueno, los siete titulares. The Science. Y es un quinteto muy bueno. Roman Alegre, Aleix Lague, Joan Pock, Galván, Oriol Boada, y... Así, 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 ¿eh? Te estoy diciendo jugadores así. ¿Qué ha pasado? Que son jugadores que no había una cohesión en el equipo. Es más importante que tú cojas jugadores que se cohesionen bien aunque no sean nuevos del draft. Un jugador nuevo del draft se va a tener que adaptar, se va a tener que coger nuevas formas, va a tener que conocer a esos nuevos compañeros. Pues coge gente que ya se conoce entre sí, claro, coge gente que ya se conoce entre sí y que hagan un buen match, que hagan un buen match. Que esto sea un Tinder, ¿sabes? Que esto sea un Tinder, un buen match. Sí, sí, sí. ¿Está claro? Completamente de acuerdo contigo, pero sí que es verdad que obviamente, no todos, como bien lo hicimos, no todos los que se vayan a escoger van a ser malos. Evidentemente. No sean un pedazo de jugadores, pero hay que ir con calma. Y yo entiendo que por eso deseamos, en el tema de los porteros, por eso se van a quedar con los porteros, porque los porteros ya saben cómo hay que jugar. Entonces no puedes ahora fichar un portero nuevo porque saben que no sabes cómo te va a terminar saliendo. Yo creo que va a ser, yo creo que va a ser la posición más difícil que reemplacen o que busquen los equipos. Entonces creo que ahí va a estar ahí la espinita. Y los porteros no pueden bajar el brazo porque va a haber gente de muy buena... Te pueden quitar el puesto a cualquiera. O sea, hay que estar también, hay que estar al pendiente. Pero yo creo que los descartes son muy buenos jugadores. Pero había algunos que nunca llegaron a tener la oportunidad para demostrar nada de la Kid Dick. Y esa parte a mí me sabe mal. Dice Gregis, yo sí veo mucho a Gabriel Cicero en el X Buyer Team. Es un macarra como los Buyer. Y es que al X Buyer Team, en mi opinión, le falta defensa con Beguer y Rouget enfrente. Solo les falta solidades en defensa. Bueno, yo creo que es que X Buyer es un equipo hecho exclusivamente para ir al ataque y para ir a matar al ataque. O sea, a la defensa les da igual. Que te metan 5 goles, no te preocupes. Es que te meteremos 7, ¿sabes? Porque lo de Miki en la final fue terrible. Lo de Miki en la final, no sé, no sé, no sé a qué se refiere. Dice, se quedan David López, Uri, Segovia y... Ah, sí, bueno, los de Gigantes ya los hemos repasado. Los he puesto justamente antes. Hemos repasado ya Porcinos. Hemos repasado Gigantes. Hemos repasado Sainz y Rayo de Barcelona, que se queda afuera. Edgar Álvaro. Edgar Ruggeri. No puede ser. O sea, no es mala. No es mala. Yo es que el tema de Ruggeri creo que es un jugador descartado mega top. Mega top de los que de los que va al equipo al que vaya a marcar las diferencias. No te paniques. Dice, entonces explícame por qué nadie se atreve a traspasar una ronda del draft por un jugador de la liga. Por ejemplo, una primera ronda por Ian Porcinos estoy seguro que no le daría. Es eso. Más vale malo conocido que malo por conocer. ¿No? Es así el dicho. Más vale bueno por conocido que malo por conocer. Más vale malo por conocido. Ah, bueno, bueno, bueno. Bueno, pero ¿sabes? Yo creo que es así también. O sea, yo creo que también. Pero yo creo que también más vale malo conocido que malo por conocer. Pero también es así. Porque mejor uno que ya conozcas que no que lo tengas que conocer. ¿Sabes? Pero bueno. Spursito yo creo que ha hecho una buena elección. Yo creo que Spursito Edgar Ruggeri ha hecho bien sacándose a a Edgar Álvaro porque yo creo que Edgar Álvaro va a hacer un caramelito. No ha estado pero no ha estado al nivel que se esperaba. No. No ha estado al nivel que se esperaba. Y la ventaja es que él mismo lo ha dicho que no ha estado al nivel que él mismo sabe que cuesta. Sí, sí, sí. Gracias Julián Fenómeno por el follow. Gracias Matir109 por el follow. Se agradece muchísimo. Bienvenidos a King's News. Los equipos cuentan con tener una base buena y fiable y luego a ver qué tal el draft. Efectivamente. Por eso estamos viendo jugadores que han llegado en el segundo split que no han encajado que como no han encajado fuera. Fuera. Ya en el descarte quizás pillan a alguien ¿sabes? Edgar vuelve a troncos con Verdú. Veremos. Veremos Gregix porque se está especulando mucho con la posibilidad con la posibilidad de que Edgar Álvaro se vaya a Ultimate Móstoles. Por cierto ojo eh ojo gente del chat gente del chat José Luis hemos sacado una exclusiva en nuestro canal de Twitter. Hemos sacado una exclusiva. ¿Te gustaría que la pusiese o qué? Sí, sí, sí. Por favor. Hemos sacado una exclusiva. Se ve mal. Se ve mal. Se ve mal. Se ve mal. Y como se ve mal la voy a tener que poner desde cero. Hemos sacado una exclusiva. Vale. Un momento eh. La estoy poniendo gente. Vais a flipar con esta exclusiva gente. Vais a flipar. Hemos sacado una exclusiva porque tenemos contactos con cierto jugador. Uy. Hola. Se me ha fastidiado esto un segundo. A ver. ¿Por qué no se me pone tío? Bueno, me está troleando. Lo voy a poner desde aquí porque esto me está troleando. Gracias, José Vigueras. Justo has llegado, José. Vamos a sacar una exclusiva. Vamos a sacar una exclusiva. Estoy dando aquí su... 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 su de esto. Hola. Te escucho, te escucho. Vale. exclusiva de Kings News. Aquí la tengo. Exclusiva. Leandro, gracias por el follow. Has llegado justo en el momento de la exclusiva que hemos sacado en Kings News. Esta exclusiva la sabemos nosotros, no la sabe nadie más. Lo digo porque tenemos muy buenos contactos con... con Aitor Vives. Exclusiva. Aitor Vives ha entrado en las pruebas para el draft. Exjugador 13 de Ultimate Mostoles. ¿Vale? ¿Y por qué decimos esto? Es exclusiva porque Aitor Vives ha recibido el correo conforme que le pasa a la segunda fase de selección de las pruebas. exjugador número 13 por lo que estamos hablando de que hay dos equipos interesados en él ahora mismo. Han contactado con él. Quieren que se incorpore como jugador del draft para el próximo para la copa. Por lo tanto ya sabemos mínimo un jugador del draft. ¿Quién crees que pueden ser los dos equipos? Me imagino que seguro tendría que ser Ultimate. Tendría que ser Ultimate ya que ha jugado con él. Y el otro o más o menos por cómo juega a dónde podría encajar. Se te ha cortado justo en el momento que has dicho el segundo nombre. Vale. Me la juego de dónde creo que va a jugar o me la pienso de su estilo de juego dónde podría encajar. Dónde podría encajar. Lo veo en Science. En Science. Ahí. Son mis dos opciones. Vale. Vale. Nosotros tenemos cierta información. Esa información aún no la podemos soltar. Pero este jugador recordemos de que ya sabe lo que es la competición y al ser un jugador de draft hay dos equipos interesados en él. como ya es un jugador que ya ha participado puede ser que lo seleccionen muy arriba en el draft. Aparte ha sido jugador 13. O sea Ultimate Mostoles ya sabemos que es un jugador bueno que es un jugador que la toca es un jugador que tiene calidad. Quizás se lo rifan. Quizás se lo rifan. Ya veremos. Acordaros de que el orden del draft va respecto a cómo te has clasificado en los dos splits. Por lo tanto el primer jugador que va a ser seleccionado en el draft será seleccionado por Rayo de Barcelona. O si no lo sabíais. No, no, no. ¿Cómo dijiste eso otra vez? ¿Vuelve? Repítelo. Respecto a tu clasificación del primer split y del segundo split Ajá. Será el orden en el que bueno si has quedado muy mal en el primero y en el segundo split creo que es sumando los puntos sumando los puntos del primer y del segundo split vas a poder escoger antes o después en el draft. Como la NBA esto es como la NBA cuando peor quedas antes posiciones de arriba tienes en el draft y como Rayo de Barcelona ha quedado penúltimo y penúltimo en la NFL funciona igual. Vale. Pues Rayo de Barcelona tendrá prioridad para escoger ojo que no veamos a Aitor Vives en Rayo de Barcelona no lo sé. Por cierto gracias a Luis Alejandro y a Steven Sex por por darle follow bienvenidos a la familia muchísimas gracias estoy viendo que gente está poniendo cosas de gigantes y tal ya hemos estado comentando los que se quedan dentro y los que se quedan fuera tanto de Porcinos de Gigantes de Science y de Rayo de Barcelona y los iremos repasando a lo largo de todo esto ¿vale? Edgar bienvenido a la familia fenómeno mil millones de gracias voy a leer a ver voy a leer comentarios sabéis algo de barrio mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y y y y de barrio no se sabe nada confirmado ¿vale? pero yo tengo muchos contactos dentro del barrio muchísimos soy amigo de muchos jugadores y ya me puedo leer quién se va a quedar fuera y creo que vamos a tener una heavy sorpresa vamos a tener una sorpresa muy heavy sigo leyendo en ese orden ¿dónde está Aniquiladores? pues Aniquiladores está bastante arriba porque ha quedado segundo en este split y en el anterior quedó séptimo así que Aniquiladores quedará bastante arriba gracias lo puedes decir información del barrio estoy viendo quién sería o sea Rayo obviamente porque es el que menos suma estoy viendo quién sería el segundo yo creo que el último en seleccionar será Porcinos por quedar el segundo el segundo pick o sea el que le seguiría yo creo yo creo que el segundo pick te digo así mismo yo creo que el segundo pick se lo va a quedar Gijantes no creas o 1k no 14 13 porque Gijantes quedó último y en este segundo split ha quedado 1k 1k si es por puntos 1k tiene 19 puntos y Gijantes tiene tiene que tener menos yo creo que Gijantes tiene 16 ¿ves? será el segundo en escoger en el draft y luego Kuni tiene 13 más 7 son 20 sería el otro nada o sea todavía sería y luego el otro ¿y Pio? ¿y Pio? Pio tiene 18 19 20 21 22 ah pues está más arriba o sea que el orden sería el orden sería es así sería Rayo Gijantes Rayo primero Gijantes y luego ya pasaríamos a 1k a 1k luego Kuni Kuni Pio Pio y Saiyans ¿y Saiyans? estamos hablando del orden del draft hostia eh Pio no eh Saiyans estaría por debajo de o sea sería después de 1k sería Saiyans y luego Kuni eh Saiyans tuvo 7 y 12 son 19 o sea el orden sería Rayo primero Gijantes segundo tercero 1k cuarto Saiyans y quinto Kuni ¿no? exacto y luego sería Pio Pio y luego ya tendríamos a troncos ¿no? quizás y luego estoy viendo a ver los porque ojo troncos eh que han quedado últimos eh gracias Álvaro Guti Marín mil millones de gracias por el follow bienvenido bienvenido a la familia fenómeno ojo eh no es que troncos sería el segundo joder o sea troncos tiene menos puntos que Gijantes no jodas claro troncos tuvo 7 y 9 son 14 16 puntos y Gijantes no no 9 no es imposible 9 pero si quedaron terceros no 9 en el segundo ¿y en el primero? en el primero si quedaron terceros es imposible 7 posible 7 puntos imposible a ver pero si quedaron terceros pues es imposible o sea es que es imposible que pongo vamos 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 no sé digo yo eh si quedaron si no quedaron terceros o sea me sale que son terceros si quedaron terceros es imposible ¿te acuerdas que en aquel momento eh hubo muy pocos puntos eh también si realmente es así es que dice PG puntos ganados puntos perdidos a ver a ver a ver a ver mirad la clasificación del primer split a ver split 1 a ver partidos claro es que va por partidos claro pero pero entonces Gijantes es verdad iba iba en partidos claro por eso Gijantes solo tiene uno claro sí claro pero Gijantes pero yo creo yo creo que harán la suma porque es que si no claro es que antes era victoria y derrota claro es que es diferente pero yo entiendo de que aunque sea aunque sea antes antes victoria y derrota aún así sumarán los es que no lo sé es una liada es una liada gente claro porque como como lo calculan o sea yo sumaría yo sumaría las victorias con los puntos y el mejor clasificado todas las victorias en lugar de los puntos las victorias por ejemplo si sumáramos las victorias no las victorias del primero y los puntos del segundo no pero entonces es injusto tío no porque porque no no suma lo mismo no suma lo mismo los puntos o sea perjudica a los que hayan quedado perjudica a los que hayan quedado peor en el segundo split porque no es lo mismo sumar tres de tres en tres que sumar de uno en uno ¿sabes? a lo que voy por eso digo sumar solo las victorias si sumáramos multiplicado por tres estamos diciendo o sea si tienes una victoria o sea que realmente son tres puntos no no sumar solo los partidos ganados y los partidos perdidos ¿sabes? ya entonces no perjudicaría tanto a los troncos porque los troncos tienen siete victorias y en este tienen dos victorias tendrían nueve y gigantes tendría cuatro más uno cinco ya y el rayo tendría tres y tres seis o sea el peor sería gigantes el peor sería gigantes wow pues entonces cuatro y claro el pío sería el otro porque tendría diez uno tendría cuatro nueve 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 no está mal science cuatro más cuatro ocho el barrio tendría once cuatro más siete aniquilador estuviera ocho y seis claro son catorce claro y saiyan siete y cuatro once déjame ir un momento al baño ahora vengo estoy que no puedo más es complicado eh chicos es complicado es complicado esto eh o sea al final hay que saber como si yo también eh no te paniques yo también creo que de paufer yo también tengo esa sensación de de que lo repescan aunque aunque eh creo creo que hay una eh a ver aunque también suena coquita entonces vamos a ver en que termina porque si es verdad que paufer bueno si lo repesca pido mejor me gusta más que coquita pero vamos a ver vamos a ver yo en el tema de las victorias de ver quién puede estar en primero o segundo puede ser complicado ya que claro en el primer split se contaban victorias y derrotas y ahora quiera por puntos pues vamos a ver vamos a ver porque al final eh ambas formas serían injustas tanto para unos como para otros no lo sé eh yo la verdad es que vamos viendo porque si hoy hoy habrá muchas cosas hoy está movido el aíspero hoy vamos a ver que en qué termina todo que al final eh creo que creo que este split terminó muy bien muchos tuvieron un muy buen nivel y bueno faltan los descartes de aniquiladores ya estoy del barrio de buyer de pío de 1k de móstoles y de kuni ¿no? y los troncos falta gente chicos falta 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 gente que no ha puesto sus descartes vale vamos a hacer una cosita vale vamos a ir a repasar rápido los descartes como han quedado eh lo que sí que voy a hacer es voy a ver también yo me tengo que retirar chicos vale pues no pasa nada no pasa nada jefe tienes que irte pues como siempre un placer ¿vale? no lo estamos hablando yo creo que bueno he estado dos horitas que que ha estado bien pero hay que dormir hay que hay que dormir que que a esta tarde hay que hay que seguir seguir trabajando y haciendo más directos que que me quedan más por la tarde bien hecho tío pues nada más por la tarde que tema Barça también está muy movido y que también jodido es muy jodido entre uno y otro entre uno y otro venga tío gracias por pasarte un abrazo un abrazo chao 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 vale gente nos quedamos nosotros solos vamos a hacer un repaso de los últimos descartes que han habido para ver si hay alguna novedad así interesantita etcétera vale voy a coger esto voy a poner vale porque evidentemente eh han habido bastantes descartes en el día de hoy y tenemos que recapitularlos todos vale es este este es la el twitter que quiero que me interesa esta vamos a los primeros descartes que hemos hecho han sido los de porcinos gente me gustaría que me dejarais en vuestros comentarios porfa en nuestros comentarios eh que os están pareciendo los descartes alguno muy loco alguno no tan loco eh alguno que habéis entendido a la perfección eh alguno que habéis dicho se ha fumado algo aquí este tío porque no entiendo un carajo porque yo y algunos que me parece que son bastante lógicos este por ejemplo me parece bastante lógico aunque ahí lo tenéis en general yo he flipado bastante se quedan dentro marbriones se quedan dentro jacobo se queda dentro eh David David Soriano se queda dentro Guti y repescado se queda Dorkis Dorkis repescado fuera se queda nuestro amigo Flavio Ruggeri amigo porque es colega de Kings News Carlitos se queda fuera me da mucha pena por Carlitos pero Carlitos se queda fuera Temo que ya anunció de que si no lo cogían seguramente se quedaría fuera por lo tanto veremos y bueno Cristian Ballenoel Bayarri y Alex Alex García que se quedan fuera me sorprende Roggeri y Jordi Ross de gigantes señor Cortimer a mi lo de Roggeri me sorprende muchísimo me sorprende muchísimo pero lo de Ross no y te voy a decir por qué porque Ross yo creo que no ha acabado de hacer fit del todo en gigantes creo yo vale y por lo tanto yo creo que no ha hecho fit y creo que sé a qué equipo va a querer ir para la próxima temporada vale estoy mirando vale porque tenemos en Kings News tenemos una idea de dónde creemos que puede ir Ross y hablamos de que hay muchos jugadores que van a intentar volver a sus equipos de inicio vale y yo creo que Ross es uno de ellos digo creo porque no no lo sé al 100% vale no lo sé al 100% ostras acabo de ver una publicación gente acabo de ver una publicación de DJ Mayor de ayer noche la de jugadores y jugadoras titulares que han tirado ficha para jugar en la mostoleta esta noche y Edgar Álvaro le contesta suéltalo hace dos horas acaban de colgar una foto de un gif de un león así que podemos estar hablando de que quizás Edgar Álvaro se va a la mostoleta ojo ojo que podemos tener aquí una idea ojo porque ya se están empezando a ver cositas vale estos porcinos vamos a ver los de gigantes a mi lo de Jordi Ross no me sorprende tanto porque yo creo que Jordi Ross no ha encajado del todo en este equipo vale pero aún así déjame que te diga de que es sorprendente porque es un gran jugador es un gran jugador estos son los que se han quedado dentro se ha quedado dentro Segovia Uri Pons David López Iván Pérez no han escogido a ningún jugador para la repesca aún eso quiere decir que tendrán libertad para escoger a quien quieran que esté disponible evidentemente sabes el siguiente el siguiente son Saiyans Saiyans han quedado con Oriol Boada con Luka Ribeiro con Marc Galbañ y con el capi Dani Pérez descartados así destacados han sido Joan Poc Roman Alegre y Aleix Lague son los tres jugadores que para mi podían haberse quedado dentro no me sorprende lo de Joan Poc porque creo que es otro jugador que no ha encajado y que se lo han querido sacar un poco de encima por lo que dijo De Gref que De Gref comentó un poco la actitud y el compromiso del jugador que a veces flaqueaba un poco y él quiere jugadores como Luka Ribeiro que quizás no son tan destacados pero que están al mil por mil en compromiso siguiente rayo de Barcelona este señor que pinta para Ultimate Mostoles se queda fuera dentro están Nacho Berche que es el portero Dani Santiago José Lete señor José Lete se queda y Frankie se quedan estos cuatro jugadores buena elección para mi Edgar Álvaro otro jugador que no acabó de como te lo voy a decir no acabó de sacar y a relucir su calidad en rayo vale gracias Karonte MKL fenómeno gracias por el follow bienvenido a la familia para mi es otro dime la sorpresa en el barrio no 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 te la puedo decir tío no te la puedo decir N4 AP 4 Z más que nada porque mira os lo voy a decir vale mi compañero y yo estuvimos el sábado hicimos un IRL delante del hotel de los jugadores de la Kings League se pasaron por el directo Capi se pasaron Ruggeri se pasaron los hermanos ZZ se pasó Nabil se pasó Sergi Aguilar se pasó Torrenbó se pasó Paufer Gilles Arche Fran Hernández también se pasó se pasó Staff de Pío de la Queens se pasaron jugadoras como Yolanda Bonin del Troncas fue una locura ese IRL lo tenéis en nuestro Twitch y lo tendréis todo resubido con las mejores entrevistas en nuestro canal de Youtube lo sabemos no lo sabemos al 100% es una idea de lo que puede llegar a pasar por las informaciones que me han llegado a mí no es al 100% pero creemos que hay un jugador muy top del barrio que no va a seguir me dice a ver el sistema de juego no se adapta a él totalmente no se adapta a él estoy muy de acuerdo ese es el principal problema que ha habido con Edgar Álvaro el sistema de juego no se ha adaptado a él aparte de que Rayo en las últimas jornadas estaba rotísimo estaba muy roto el equipo no había cohesión había jugadores que no iban a entrenar había jugadores que no estaban de acuerdo con lo que decía el entrenador o no estaban de acuerdo con sus compañeros y había un poco de toxicidad en general en el equipo se ha acabado notando por eso se han quedado fuera porque calidad había calidad había y de sobras me dice es Gilles me puedes contestar a esto es Gilles pues mira no, no es Gilles vale o sí no no es que no no te puedo contestar no no te puedo contestar solamente te voy a decir de que tiene un problemón Adel Contreras y Adri Contreras Joan Comta y y Joan Arroita porque tienen que deshacerse de uno de los mejores jugadores del equipo o sea no porque esté confirmado sino porque matemáticamente no pueden haber más jugadores o sea tienes que descartar o a Arche o a Gilles por matemática y digo o a Arche o a Gilles o a Paufer o a Torrenbó o a Sergi Aguilar o alguno tienes que descartar alguno ¿sabes? ¿qué haces? ¿qué haces? no porque lo puedes repescar sí tienes razón pero entonces te deshaces de todo el resto que no tiene mal equipo ¿sabes? en general tienes que mirar con el feed tienes que preocuparte por el feed gracias Alicia Lozano muchísimas gracias gracias ÁngelU99 bienvenidos a la familia a los dos gracias gracias por el follow y bienvenidos a Kings News claro es que ¿qué haces? ¿qué leches haces gente? no lo sé no lo sé yo estoy un poco en shock porque epa perdona gente perdona 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 gente es que estoy intentando porque hemos sacado una exclusiva y la exclusiva es esta hemos sacado una exclusiva referente al señor Aitor Vives Kings News ha sacado la exclusiva referente a Aitor Vives y es que ha entrado para el draft el señor exjugador número 13 de Ultimate Monsters ha recibido el correo respecto a que va a hacer las pruebas de selección y de momento información que tenemos nosotros privada porque hemos sacado la exclusiva Aitor Vives nos lo ha dicho en persona hay dos equipos interesados en contar con él no podemos decir los equipos pero que sepáis que hay dos que están interesados en él recordamos que al ser exjugador 13 de Ultimate Monsters seguramente será un jugador hay un equipo bastante top en el draft un número bastante top que lo van a escoger ya pero los mejores son Gilles Paufer Torrenbó Arche y Sergi tienes razón tienes toda la razón pero puede que alguno de estos jugadores ya haya hablado con algún otro equipo yo si fuera Arroita Joan Comta Adri Contreras tendría clarísimo pero clarísimo repito de que mi portero Sergi Aguilar se queda para las siguientes temporadas lo tendría clarísimo 1,2,3,4,5 y de estos a quien enviarías a la repesca de estos a quien enviarías a la repesca porque es que tienes que tener claro es difícil es difícil por eso digo que vamos a ver como avanza como avanzan estas cositas gente os voy a lanzar más informaciones que tenemos vale os voy a lanzar más informaciones y de momento os voy a ir dejando nuestra exclusiva vale nuestra fantástica exclusiva que pasa aquí se me ha puesto así tengo ganas de deshacerlo lo voy a poner aquí en un cuadradito vale la exclusiva que hemos sacado esta es la exclusiva vale y de mientras os voy a leer otras informaciones que hay respecto a respecto a temas de descartes vale por cierto cuicue gracias por el follow fenómeno muchísimas gracias y bienvenido a la familia gracias mil 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 gracias respecto a troncos sabemos de que tanto carlas planas como verdú tiene mucha pinta de que van a seguir de que van a seguir el equipo los va a querer para ellos y puede que hay algunas dudas respecto a los que se van a quedar del draft porque tras la salida de Paul Font hay algunas dudas que ya veremos ya veremos ya veremos un poco como como lo como lo hacemos por cierto que no que lo he cambiado pero aquí no lo he puesto gente esta es la exclusiva esta es la exclusiva esta es la exclusiva no sé si visteis ayer el directo de TheGrefg pero TheGrefg habló también respecto a los jugadores que no se han quedado yo creo que TheGrefg tiene intención porque lo dijo pero lo puedes decir para quedar bien o lo puedes decir porque realmente lo piensas pero es que yo creo que TheGrefg tiene intención de repescar a Roman Alegre recordamos que hay muchos jugadores que van a intentar quedar y volver a su equipo de origen y Roman Alegre podría ser uno de ellos digo que podría ser uno de ellos ¿vale? porque Roman Alegre fue uno de los jugadores top en el split pasado y la verdad es que sería bastante bastante chulo estamos estoy a ver buscando a ver si hay alguna información más respecto a Descartes pero pero veremos 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 a ver ah bueno información también de última hora de esta mañana que tanto Plubbins como Coquita harán el intercambio Plubbins vuelve a 1k y Coquita vuelve a Pio me parece un muy buen intercambio la verdad me parece muy buen intercambio son dos jugadores en su equipo de primer split fueron importantísimos y en este segundo split han sido también importantes pero no han sido tan destacados a ver pistolero repesca Kings League Info Shops 9 y media hora España aniquiladores Bernat el barrio Carlos Torrenbó o sea esta es tu lista ¿no? 1k Joan Poc Kunisports Aleix Lague Los Troncos Edgar Álvaro Gijantes Iker López Pío Víctor Torres Porcinos Torquís Pérez Rayo Barcelona Flavio Ruggeri Sáyans Román Alegre Última de mostraciones Sergio Cívico Sánchez X Buyer Jordi Ross muy buen comentario amigo me ha gustado mucho que me hagas esto venga ponemos cada uno en el chat quien pensamos que habrá en repesca ¿os parece? ¿os parece o no os parece? ¿os parece o no os parece? yo estoy de acuerdo en algunos de los que has puesto estoy de acuerdo en el de aniquiladores estoy de acuerdo en el de aniquiladores estoy de acuerdo aunque puede que haya algún cambio yo creo que en el aniquiladores puede que repesquen a otro pero bueno el del barrio puede ser que sea así yo creo que habrá otro jugador yo creo que Carlos Torrenbó será de los jugadores elegidos en ojo me gustaría porque ha sido diferencial es un jugador diferencial es muy infravalorado es muy pero que muy infravalorado muy infravalorado 1k Juan Poc 1k Juan Poc 1k Juan Poc 1k Juan Poc no lo acabo de ver 1k Juan Poc no lo acabo de ver pero podría ser pero podría ser vamos a dejarlo en podría ser Juan Poc creo que no va a ir a la repesca de ningún equipo esa es la sensación que me da a mí Kuni Sports Alex Lague yo creo señor pistolero en Kuni Sports va a escoger en la repesca a Flavio Ruggeri y te voy a decir por qué porque ya ha jugado en Kuni Sports fue de las mejores defensas y creo que Kuni Sports va a querer repescar a Ruggeri otra vez esa es la sensación que me da a mí porque repito creo que hay muchos jugadores top que no han sido seleccionados que van a ir a las a las repescas que van a volver a sus equipos originales los troncos discrepo discrepo creo que Edgar Álvaro no va a ir a los troncos aunque puede ser una de las opciones yo creo que va a ir o a los troncos o a Ultimate Monsters pero creo que desde mi punto de vista hay más opción que vaya a Ultimate Monsters de hecho pistolero si tienes un momento ves al twitter al twitter de DJ Mario y al de Ultimate Monsters y verás por qué lo digo porque han puesto un gift de un león y Edgar Álvaro se caracteriza por ser un león ojo quejantes Iker López te lo puedo comprar te lo puedo comprar te lo puedo comprar si puede ser puede ser Pío Víctor Torres yo creo que no porque bueno veremos hay un Pactos confirmado que es el de Coquita 1K no sé si el Pactos formará parte de la repesca o no formará parte de la repesca esto no lo sabemos porque puede ser que no sea parte de la repesca pero tampoco tendría sentido porque si no forma parte de la repesca directamente van descartados y formarán parte del draft siguiente Rayo de Barcelona yo creo que Rayo de Barcelona no irá Flavio Rogeri yo creo que no Sallans Roman Alegre este puede ser que sí puede ser que sí y X Buyer Jordi Ross yo creo que Jordi Ross intentará ir a su ex equipo lo dejo ahí lo dejo ahí yo creo gracias Dralali por el follow mil millones de gracias 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 lo voy a poner ahí que se ve mejor mil millones de gracias por el follow y Chris00v gracias también por el follow mil millones de gracias mil millones vamos con el siguiente comentario siguiente Carlitos a ver Carlitos estoy totalmente de acuerdo repesca a ver en qué estás de acuerdo aniquilado el esvernat el barrio Carlos Torlembo a ver has hecho algún cambio has hecho algún cambio no has puesto exactamente los mismos yo te digo yo te digo yo no estoy de acuerdo en atención Kunisports o sea creo que hay algunos que cambiarán pero en los que estoy en los que discrepo completamente que discrepo completamente que creo que no van a ser así los otros creo que sí pero yo creo que 1k no será así 1k no creo que se quede con Joan Poc Kunisports no creo que se quede con Alex Lague porque creo que Kunisports cogerá a otro los troncos no cogerán a Edgar Álvaro Rayo de Barcelona no cogerá a Ruggeri y tanto Ultimate Monsters como X Voyer tampoco cogerán a los suyos no cogerán a Sergio Cívico y a Jordi Ross yo creo que entre estos habrá intercambios yo creo que habrá intercambios estoy convencidísimo porque creo que Flavio no irá a Rayo irá a Kunis Troncos no irá Edgar Álvaro no irá a Troncos sino que irá a Ultimate Monsters ¿qué más? puede que Alex Lague vaya a Voyer y Jordi Ross no vaya a Voyer yo creo que Jordi Ross es que ¿sabes qué me pasa, gente? que hay muchos jugadores que han acabado este segundo split hola buen día hispano-japonés ¿qué pasa, fenómeno? Juan Corrales te llegó correo de pruebas no me llegó ni correo de pruebas ni correo de de repesca o sea estoy out porque han enviado un mail a a jugadores para que están en lista de espera en caso de que no los que están en el los que les han dicho que sí en el draft al final no se puedan presentar no amigo no me han enviado correo me quedo fuera del draft de la Kings League un poco sad la verdad pero bueno eso quiere decir porque yo tengo información esto es información que os lanzo ahora yo creo que bueno yo creo hay jugadores muy tops que se han quedado fuera del draft por lo que entiendo de que habrá un nivel espectacular ánimo a entrenar más a jugar más partidos para presentarse en los próximos drafts sin duda Juan de hecho estoy planteando o sea estoy buscando equipo para participar en la tiki taka y sacar de ahí vídeos a muerte sacar un vídeo top conocer a gente para intentar fichar alguna temporada que viene ¿has visto gente? la cantidad de banderines que tengo me faltan algunos banderines tío me faltan algunos tío tengo tío tengo science tengo ultimate móstoles aniquiladores y 1k esa es la actitud con el trabajo se lo consiguen grandes cosas espero que en algún momento lo logreis gracias tío gracias la verdad es que ojalá 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 vamos a intentar conseguir que termis termis barra nakamura consiga entrar en el draft será difícil pero lo lo intentaremos intentaremos de todo corazón gente yo creo que es momento de ir dejando por aquí el directo no hay más informaciones de momento por lo que tengo entendido no hay ningún último movimiento respecto a los descartes ¿vale? estaba viendo un clip que me estaba dejando loquísimo vamos a vamos a hacer una cosita y es hacer un último repasito a ver si ha habido alguna última información pero yo creo que de momento no va a haber ninguna información lo último que se sabe al 100% es que tanto Cojita como Mark Pluvins vuelven a sus equipos de origen vuelven a sus equipos de inicio y la exclusiva que tenéis aquí que es que el señor Aitor Vives ha entrado en las pruebas para el draft el exjugador número 13 de Ultimate Mosteles pues ha conseguido y ha recibido el mail y se especula de que dos equipos están interesados en su incorporación ¿vale? esa ha sido la última noticia así que gente voy a tener que ir dejando el directo por aquí y si no os vais me vais a hacer un favor porque vamos a intentar hacerle un write a alguna persona que esté por aquí y evidentemente pues con todo el amor y cariño del mundo a ver vamos a ver a quien se lo hacemos vamos a ver a quien se lo hacemos se lo vamos a hacer está Aoripons por aquí y vamos a intentar hacérselo a Aoripons venga oh no espérate está Isam hombre está Isam está Isam mira se lo vamos a hacer vamos a hacer A write el último día si lo hicimos a Isam hoy solemos a Aoripons ¿vale gente? os vamos a mandar al chat de Aoripons vale así que nada esperemos que os haya gustado el directo evidentemente mil millones de gracias y os voy a decir una cosa el próximo día el próximo día nos vemos cierro aquí directo ya son las 3 las 4 menos 20 no he comido aún tengo un hambre que me comería 4 vacas os dejo con mi última exclusiva que tenéis aquí la exclusiva de Kings News así que gente un besazo os quiero nos vemos en la próxima viva Kings News viva la Kings League y viva vosotros que sois los mejores que hoy hemos tenido un montón de seguidores no paramos de subir no paramos de crecer y así me gusta gente un besazo chao chao cosas eh hostia solo llevo 15 minutos de stream la puta eh vale un saúl cállate bobo perfecto que tengo que moderar un poquito el chat y me voy a poner aquí la vista de moderadores y ya está eh vale ah mira si está Marqueme viendo el stream y Isdel también Marqueme Nanu si no contesto Whatsapp es porque estoy aquí conectado pero pero he gestionado a Luda Sagaró para que no busque las clavos por ahí vale gente vamos a terminar